Gracias. 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 A moment spent a thousand hellos and goodbyes. Maybe a love like ours can leave out its call. I will keep you near until the world ends. You are safe with me until the world ends. And I will stay with you until the world ends. Seasons come and pass, one after the last, and along we go. The shifting pull of the tides never sleeps. But if I had a boat and oceans to cross, then I would sail in. Since I have this promise to keep. I will keep you near until the world ends. And you are safe with me until the world ends. And I will stay with you until the world ends. I will stay with you until the world ends. ¡Suscríbete! 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 Ruth y agradecido veo en el chat alguien que ha puesto Paul es mejor que Sprint no, Paul no es mejor que Sprint Paul y Sprint son muy diferentes y te puede gustar mucho Sprint y espero que a alguien también le guste Paul, pero os puede gustar más de un streamer a la vez, así que por favor no me hagáis comparaciones con otros streamers a los que además valoro y aprecio muchísimo pero gracias por el mensaje positivo, pero insisto evitemos las comparaciones arriba Koi, muy bien, felicidades a los de Koi, han ganado ¿no? o sea, está un poco desconectado está un poco desconectado de lo de Koi felicidades, creo que sí que han ganado Chet Cris gritemos Coabunga Chet Cris acaba de suscribirse durante 25 meses muchas gracias Chet Cris tengo un buen chiste ¿cómo se despiden los químicos? ¿cómo? ha sido un placer que tengas un buen stream Paul muchas gracias Chet Cris y agradecido por ese chiste y por los 25 meses de Tier 1 como una catedral Chet Cris besotes y abrazotes muchas gracias estoy por aquí ¿qué más? ¿qué tal vuestra noche? ¿qué tal vuestro sábado? ¿qué pelis te has visto hoy? no he visto ninguna peli la verdad he estado un poco no sé, de esos días llevo días así que un poco con ansiedad y estoy un poco desconectado del mundo intentando despejar un poco la cabeza aquí viendo entre el stream y Jumanji la nueva uff, malísima ya te lo digo yo no me ajora, ¿eh? o sea, si empieza mal Jumanji la nueva y no sigue a mejor o sea que puedes, puedes tener la de fotos sí bueno, igual te puede gustar pero por lo que sea hay que abrir el playlist y he dejado el playlist de acústicas eh, uy no se ha vuelto a empezar ¿por qué ha vuelto a empezar la canción? o sea, eso es muy trágico, ¿no es esto? algo así mejor ¿qué has cenado? he cenado sepia eh y una sopa básicamente vi esta tarde vi esta tarde tu peli el crédito ¿te gustó? guay tú ves manegro, manegro que te haya gustado está entretenida a ver, una peli pequeñita eh rada con pocos medios pero yo creo que está simpática y divertida recomiendo un juego al azar para jugar mientras te veo un juego al azar en las frutas juega al suicas eso siempre entra fino hoy no sé si jugaremos bueno, no sé luego decidiremos tengo un par de juegos para probar y y luego decidiremos si seguimos con el suica o todo esto eh hoy he visto un juego muy curioso con ella que te va a gustar se llama Sukuk este lo estaba jugando Silithur esta tarde, creo pero no estaba en español no estaba en español cosa que me tiré bastante para atrás eh ese mismo, sí guay, pero es que no está en español complicado ah y hablando de streamers estaba totalmente enganchado a ver a Etuals ¿sabéis quién es Etuals? el streamer francés con el que hemos compartido algún día en QSMP hostia que 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 maravilla lo que estaba haciendo Etuals ahora mismo en su canal eh o sea no sé si lo habéis llegado a ver no sé si sigue en directo me parece que estaba acabando ya pero que que joya de streaming el elote exacto el querido elote sí, sigue en directo podéis pasar por su canal es una auténtica joya lo que está haciendo está haciendo una visita en directo por el museo del Louvre de Francia de París tía yo ya sabéis que creo que sea cultura a full con ello pero esto me parece soberbio o sea bravo de todos con mayo muchas gracias con mayo hola Paul ya van 10 meses saludos desde Chile a todas los mods y maravillosa comunidad besitos besitos y barazotes con mayo y gracias por esos 10 meses saludos pues y lo de los subtítulos lo pone con una extensión que hizo otro francés bueno la comunidad de un compañero francés que es Aipier que también está en QSMP bueno pues lo que está haciendo Etuals para mí hostia que maravilla o sea revisarlo porque además se puede ver con subtítulos los subtítulos bueno son mejores peores según el momento pero es una o sea que a Twitch lleguen iniciativas así me parece maravilloso sabes de que al final últimamente estamos viviendo un Twitch que no tiene nada de malo que está yendo muy en la línea de los deportes que es maravilloso que sea así y es maravilloso que haya mucha mucha presencia deportiva en Twitch como pueden ser pues veras de boxeo o la Kings League mismo pero que que alguien grande porque Tual es un streamer grande se moje a una visita al Louvre me parece sacarse el sombrero de aplaudirle fuerte de felicitarle y ojalá y apoyarle en todo lo que se pueda porque realmente lo digo en positivo y con cariño siento envidia sabes porque pienso hostia ojalá poder hacer algo así además en un sitio como el Louvre que es probablemente está en el top de museos mundiales o sea a su altura hay pocos museos en el mundo que estén a la altura en el contenido que tienen esos museos y lo bonito que estaba haciendo la explicación me he quedado embobado cuando han llegado a la Yoconda solos y han empezado a explicar llevan un supongo que es un curador del museo que lo explica súper bien una auténtica maravilla ahora estaban explicando el cuadro que hay justo delante de la Yoconda que es un cuadro gigante precioso muy recomendable echar un ojo a ese stream es una maravilla felicidades con todo mi cariño y un aplauso brutal porque realmente ojalá ojalá se hicieran más contenidos como este ojalá tener la capacidad de de hacerlo en yo que sé en el Reina Sofía o en el o en el Prado en Madrid o aquí en Barcelona en el Museo Nacional de Arte o algo así porque sería sería increíble pero felicidades etuals no es el primero que he visitado el museo evidentemente no he visto más gente pero felicidades etuals porque hacerlo en un sitio de la magnitud del Louvre es un paso es un paso grande así que muchas muchas felicidades y y ojalá consigamos hacer algún día algo así que se han hecho cosas pero como lo ha hecho él con tres cámaras con realización en directo bien microfonado pero bueno aquí el día que podamos visitaremos la Sagrada Familia ojalá ojalá se animaran etuals es el canal exacto no sé si puedes hacer un shot out ¿qué hace shot out? barra shot out ¿es así? shot out etuals ¿es así? ah no no sé cómo se hace un shot out bien nunca he sabido hacerlos tiene un comando que te deja hacer un pásate por el canal de esta persona pero no sé cómo se hace bueno es igual etuals es es su es su exclamación no me dice que no bueno etuals es su canal lo acabo de seguir luego lo he resuelto ah mira ahí lo han hecho los mods muchas gracias mods ahí tenéis el shot out a la comunidad de tu alt a Alejandro gritemos coabonga a Alejandro acaba de suscribirse con tu e-prime con tu e-prime muchas gracias a Alejandro y un saludo gracias por los 15 meses y saludos está precioso el director está espectacular muy recomendable le he hecho un ojo ¿qué más? ¿qué más? ya ha sido un día tranquilo llevo unos días que tengo un poquito de ansiedad un poquito de nervios por cosas y y la verdad es que estoy intentando tomarme la vida con un poquito de calma pero pero ando ahí un poco nervioso así que hoy he salido a caminar y al final he estado un ratito por ahí y me he vuelto a casa sin más quería ir a alguna película o lo que sea de hecho quería ir al cine pero he llegado al al cine y había mucha cola y me ha dado como pereza como el día otro día luego me he ido a la tienda Lego porque quería comprar un segundo Lego ya sé que tengo pendiente de montar el de la cámara lo haremos darme un tiempo que tenga que apetecer quería comprarme la segunda un segundo Lego que han sacado ahora y habían 40 minutos de cola para entrar a la tienda de Lego hostia si es de la cámara si es el grande de la cámara lo tengo de detrás pero han sacado uno nuevo de cámaras han sacado este Lego nuevo que además es muy barato han sacado un nuevo Lego a ver Lego Lego.es cámara han sacado un Lego que es han sacado un Lego que vale 20 euros que es una cámara que en realidad es un Lego que se llama tres en uno que sirve para construir esta cámara esta tele o la cámara de fotos sirve para construir las tres y este la quiero además vale 20 euros o sea es muy baratito he ido a la tienda Lego para comprarlo porque me pensaba me apetece pasarme por la tienda Lego con calma y 40 minutos 40 minutos para entrar en la tienda he pensado pues ya volverás y luego también han sacado este han sacado una Polaroid que además aprietas un botón y sale la Polaroid de verdad de que tamaño es ese es la pequeñita pero esta es chula o sea esta está bonita bonita la más cara lo tiene la foto se ve que funciona la verdad le das un botón y sale la la esto y evidentemente la 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 del el Lego Disney la tengo o sea esta la tengo para montar la armaremos aquí un día que está aquí esto está comprado o sea eso ya es cuestión de que un día me apetezca y la monte pero está está la caja aquí ya está vamos a lo armaremos lo armaremos lo armaremos más pronto que tarde es cuestión de tiempo de que me ponga ello se llama la tienda de también la tienda de Lego de Barcelona es preciosa la tienda después de los eslans o igual antes no sé en algún buen tonel la tienda Lego de Barcelona han montado una tienda Lego en Lego Barcelona han montado una tienda Lego de Barcelona espectacular que además hay hay una sagrada familia hay una sagrada familia montada en Lego es muy chula la tienda es guapa tiene varias esculturas sí sí han hecho también la pedrera bueno perdón la casa la casa va yo que está justo al lado de la tienda Lego la han hecho y venden alguna exclusiva creo que que es el sitio donde venden el campo del Barça antiguo en 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 Lego que solo creo que solo se puede comprar al principio ahí creo o sea ¿has hecho lo de hacer un Lego personalizable? sí lo tengo por ahí tendría que buscarlo lo tengo por ahí arriba me lo hicieron mis sobrinos o sea tiene una sección de Harry Potter sí, sí no la tienda es una fiesta alguna vez he ido y y y es una auténtica locura o sea lo tienes que pasar por Barcelona y vamos mi novio y yo con traducción de entre cuando vimos lo que había de hacer tanta cola para entrar pasamos de largo claro eso es una movida o sea es que es muy bonita es esta si vas entre semana no hay cola entre semana puedes entrar sin ningún tipo de problema pero el fin de semana sí que hay mucha cola o sea entre semana yo entro sin hacer cola ni nada tienes que ir con presupuesto porque capaz te gastas la quincena sí, sí es una auténtica maravilla y además tienen exclusivas tienen tienen cosas que no se ven en otras tiendas y siempre 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 está gente comprando lego es carísimo pero lo vale sí es una auténtica joya está está guay y es una flagship store que de estas creo que hay poquitas en Europa bueno en el mundo no hay muchas es tienda oficial de lego y es una auténtica joya en esa tienda puedes pedir un pasaporte y te lo timbran exacto en esa tienda si lo pides te dan un gratis te dan un pasaporte de lego y te lo sellan para que cuando vas a tiendas legos de todo el mundo te lo sellen también o sea que eso está eso está guay la verdad es que como experiencia aparte son súper amables o sea tiene perfil tienda disney sabes cuando no sé si habéis ido alguna vez a un disney store los están cerrando todos pero históricamente ibas a un disney store y te trataban increíblemente bien o sea el trato en las disney stores siempre siempre fue exquisito no queda ninguna en españa bueno vamos a barcelona no hay disney store barcelona no queda ninguna tiendas disney no ya no hay no habían dos habían dos disney stores y las cerraron o sea disney cierra su última tienda en barcelona es una pena yo solía ir sobre todo en rebajas en rebajas solía comprar cosas porque siempre solían tener cosas ahora lo puedes comprar online pero claro yo el merch me gusta tocarlo en persona o sea las cienes de lego son super amables si 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 y aparte controla mucho de 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 muchísimo todos los sets y todo acción alvin gritemos coabunga alvin guión bajo a guión bajo secas acaba de suscribirse durante 17 meses pues un saludo tremendos 17 meses y un abrazo vamos por más pues que abrazo grande desde uruguay pues un abrazo gigante a uruguay y muchas gracias alvin a secas es que además hostia ahora es un movión porque ahora está la tienda disney nos publica estando ofertas estando estando de rebajas y yo entrar aquí es la predicción porque hay cosas de star wars cosas así que dices uff uff cosas que están normalmente se da cuenta las cosas que son muy caras por ejemplo ves figura spider man marvel de 140 a 56 yo en las rebajas de disney si entro me arruino porque tienen tienen cosas justo en mi pobreza acción dios mío estoy subiendo cosas y aquí no no micaella 1985 acaba de suscribirse durante 17 meses muchas gracias micaella y un abrazo de saludos y abrazos muchas gracias micaella 17 meses madre que como pasa figuras de avatar no las compré yo me compré una taza de la de la muerte de star wars en 5 euros no no que hay ofertas buenísimas hay ofertas espectaculares la predicción bueno voy a salirme de aquí antes que empiece a gastar dinero porque claro o sea hay un un gorro de mickey mouse mandalorian sabes no no quiero arruinarme es que ahora empezaría a comprar cosas a lo loco que guapo si si algo de los cazafantasmas pero eso no es disney no o sea cazafantasmas es si no me equivoco es sony hostia sony podría llamarme para hacer algo de cazafantasmas no no estoy viendo y me compraría media tienda o sea hay aquí arco y flechas ewoks o sea bueno bustos de dark maul bueno yo me acuerdo la primera tienda disney que abrieron aquí en barcelona que había esa montaña de peluches gigantes no se si aún a ver ahora fotos de estas cosas montaña peluches disney tor que a mi me fascinaban montaña ahora tienes estas que entrabas a las tiendas disney y había montañas de peluches de 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 todo de la sillonita aquí están desordenados pero históricamente estaban todos ordenados no era como una montaña de peluches bueno en barcelona llegamos a tener ah mira esta era así así eran las tiendas de disney de disney que llegabas y de golpe había montañas y montañas de peluches ordenados si si yo las tiendas disney y había gastado mucho dinero había gastado bastante dinero en su día recuerda quedarse sentado viendo pelis si porque además siempre tenían 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 pantallas con películas puestas o con los números musicales de las películas al final que era lo que más tenían y auténtica maravilla a mi siempre me gustaban muy muy chulas en fin en barcelona ya te digo no queda ninguna no se si en españa queda alguna no se si queda alguna tienda por españa pero en españa había habido un montón bueno en barcelona llegó a tener la de glorias la de la diagonal y la del centro y llegó a tener tres disney stores a la vez supongo que ahora ya lo han metido todo online y a tomar viento mejor para mi para mi pobre economía suelen poner pop ups de vez en cuando ya pero no lo mismo he buscado por engranar había una y según he leído en 2021 cerraron las físicas que pena bueno yo creo que esas tiendas acabarán volviendo porque el march de disney en estados y nos también se están cerrando ahora hay sección disney en tiendas departamentales tiene sentido lo que pasa es que la experiencia de tienda disney ya en londres parís y dublín quedan la de londres si era la de oxford street bueno en oxford no es regen street bajadas por regen esa tienda era preciosa con mayúsculas pero preciosa y a esa yo había ido en el año 93 creo y la de parís también la conozco la de parís había estado yo con 15 años una cosa así muy muy bonita en la de parís me compré uno de mis primeros cds de mi vida que fue el de la vida de la bestia eso fue las de disney las de disneyland son espectaculares pero eso es otra guerra en estados unidos es un caso especial están desapareciendo los centros comerciales pero en europa y américa latina no que curioso osea en estados unidos están desapareciendo los malls lo que son los centros comerciales aquí están en pleno crecimiento osea aquí seguimos con con la sangría de que están cerrando tiendas pequeñitas de barrio y todo se está centrando en en los centros comerciales en las afueras si hay muchos abandonados aquí que vez hay más malls que tienen en vez de malls pues no sé si supongo bueno en barcelona lo que está pasando que en el centro de barcelona están abriendo muchas tiendas grandes tipo las que hay en el mall tipo pues el zara el primark cosas así y están todas centradas están todas aglutinadas en el centro de hecho igual hay 5 zaras a 10 minutos el uno del otro osea hay vídeos en youtube de gente recorriendo tiendas y supermercados abandonados gigantes todos abandonados un poco cambian las cosas las formas de consumo eh tengo que hacer un corto pero las veces que he grabado y voy a editar siento estático todo mejor el montaje habla con el montador que es lo más fácil es un poco barata para turistas claro en barcelona en lo que es el centro me paso la vida entrando a google map por gos por google map osea en barcelona en esta zona de aquí que esto es el centro de la ciudad donde plaza cataluña eh aquí hay la apple store por ejemplo esta esquina de aquí es la tienda de apple la apple store entonces hay stradivarius creo que aquí hay un uniclo swarovski aquí está la tienda lego también aunque no lo pone pero una de estas es la tienda lego eh y aquí hay un zara y si no me equivoco si baja aquí también está la tienda de nike si bajas un poquito eh ya te encuentras que aquí hay más pues pull and beer máximo duty otro stradivarius eh creo que aquí hay otro zara o isho osea en ese trozo hay hay un montón de tiendas repetidas un montón no pero se acerca el tienda un culo freaky va a 15 minutos a pie osea aquí en primera hora nos tiran al zara porque ya nos interesa ese estilo de tienda en el centro pero vienen grandes superficies de internet y lo peor es que la tienda es lamentable es que los modelos de las grandes empresas osea es complicado aquí en centro de América los malls son lo mejor no no aquí tenemos malls osea el más importante el más grande que tenemos en Barcelona esto es todo Barcelona osea si os fijáis todo este círculo esto es Barcelona yo creo el más grande que tenemos está a ver si esto es la Pegasto aquí este 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 es el centro comercial más grande que tenemos que es un centro comercial es como al aire libre porque esto no tiene osea tiene tichos pero está al aire libre y es el típico centro comercial que hay Apple Store hay hay un Carrefour hay un centro de el típico supermercado y luego tiendas de ropa Valle Fnac que es de cultura este es el creo que es el centro comercial más grande de Barcelona es bastante grande de hecho yo voy de vez en cuando aquí he venido un montón de veces con los streamers cuando quieren ir de compras no me los llevo aquí osea algún día todo está demasiado cerrado en Barcelona los domingos en Barcelona los domingos no hay nada abierto bueno si bueno esta semana está todo abierto pero mejor la maquinista si el más grande de las afuera Roca Village pero Roca Village está muy lejos de Barcelona está media hora de Barcelona ahí fue donde Auron apagó las teles con el móvil creo que sí este centro comercial está muy bien tiene productos para animales también ahí sí este está muy bien y aparte es que tienes muchísimas tiendas y es como un pequeño barrio está bien bueno típico que ponen pista de hielo esto no es de este año creo prueba la Nick Blau la Nick Blau va a abrir los domingos pero la Nick Blau está muy lejos este está al límite de estar fuera de la ciudad y dentro de la ciudad hay un par de centros comerciales pero son más pequeños yo voy mucho a uno mucha gente me conoce porque voy al de Glorias que Glorias es un centro comercial que está muy en el centro que se puede ir a pie y este es este es típico centro comercial más pequeñito en este es habitual es habitual verme en la cafetería aquí es donde suelo ir a comprar bolígrafos hay un Carrefour y hay pues hay un Ikea también bueno hay un poquito de todo en la maquinista quitaron hace unos meses el Cinesa sí pero no revierto con otro nombre ¿no? ¿no es un Yelmo ahora? creo que sí pues eso aunque yo no soy muy de centro comercial o sea al final las cosas que suelo comprar las suelo comprar en otros sitios y de que para nada estantería chaco ir por ir estantería si miro el doxiamiento no pero esto está en el centro de la ciudad o sea en ese modo donde usted compra el coñac y su jamón serrano no ¿ves? este centro comercial a quien le gusta muchísimo es a Juan Guarnizo siempre me pide que lo lleve aquí siempre me pide que vaya aquí en Cantabria cuántas tiendas contadas y hay un centro comercial importante aquí tenemos unos cuantos la verdad es que aquí de tiendas de ropa por ejemplo vamos servidos lo que es Taras Pull&Bear y cosas así vamos bastante a las tres paradas ¿te gusta algo específico de ahí? no es para comprar cosas así puntuales que necesites de golpe bolígrafos sin más o hay una tienda de cultura también que vende libros películas CDs etcétera que ahí sí que voy a menudo pero ah y esta es la esta es la panadería favorita de de Noni Noni se vuelve loco por venir aquí o sea cuando quedaste con Navarrosa dijiste ¿dónde? ¿por aquí está? ¿quién se presentó? pues no 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 la verdad que no pues esta panadería a Noni le vuelve loco mira esto esto es lo que le vuelve loco a Noni esto es como un donut con forma de persona o sea ves que tiene como una carita y una forma así como de muñeco pues esto a Noni le vuelve absolutamente loco sí ¿tú prefieres los mercados tradicionales? sí 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 qué pintaza está muy rico sí es la bolú sí un poco está ahí con Noni y estos también son unos que una vez que Rivers estaba en Barcelona hizo un directo desde no sé dónde hizo un directo en algún sitio que le dejaron un setup y le llevaron un donut de estos y se volvió loca de qué maravilla y al día siguiente quedé con Rivers y me dice wow ayer me dieron el mejor donut de mi vida es increíble y yo lo había visto en el directo y son muy características la forma de esta tienda y dije pues si quieres más sé dónde los venden se volvió loca o sea fuimos a comprar con producción y y auténtica maravilla los dos normales están increíbles son muy ricos son muy ricos qué ricos es sí sí y en este y pues aquí es lo típico pues que hay mango zara todos estos o sea yo sí de probar los de la Hoffman buenísimo y ahora me he abierto un restaurante que a mí me gusta mucho que es una cadena que se llama Honest Greens que a este últimamente estoy yendo bastante al mediodía que es un sitio que hacen comida saludable accept cookies o sea hacen platos así que es básicamente pollo con ensalada yo a este últimamente estoy mira tienen kombucha de bebida a este estoy yendo habitualmente porque me gusta me parece que había una cola bestial sí se ve riquísimo a mí me gusta es de esos sitios sanos que están están ricos ya sabes que yo yo voy alternando sitios sanos se puede pedir por la PP y pagar por ahí ah eso sí claro usted participó en la batalla de las navas de Tolosa pues no la verdad que no voy a dormir poco por aquí me caigo el sueño yo he dormido bien estoy descansado pero te recomiendo también secrets by farga ah pues no lo conozco ese comienes saludadores a los que se puede saludar exacto vivo en Barcelona y en el centro son multi-splay también está chulo tiene que gastar cine pero es pequeñito ¿cuál es el son multi-splay? son multi-splay multi-splay ah este era lo que era el splaw antes ¿no? esto era lo que antes era el splaw ¿sí no? estoy mirando este centro comercial es que no me sonaba por el nombre sí, 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 sí se desplaw de este tengo un recuerdo raro porque ¿qué es este? eh hostia no sé de dónde venía que suelo hacer un día ah no, no, no es otro es otro era un city era un city ah, este hace mucho que no voy no voy lo conozco, lo conozco tenía un montón de salas de cine sí, sí y este estaba bien pues hace mucho que no voy a este no, pero estaba pensando en el splaw el splaw hostia eh Axozer venía de un viaje no me acuerdo hace unos meses eh y fuimos a comer al splaw fue justo en pleno verano y hacía tanto calor que tuvo una bajada de tensión y recuerdo estar con Axozer comiendo en un restaurante japonés y yo marearme pero marearme de me voy a desmayar y hasta que no nos levantamos y empezamos a caminar y empezó a darme el aire yo hice una de Axozer me encuentro mal me encuentro mal me encuentro mal ¿qué te pasa? no sé no sé más de mañana y es porque era en pleno mes de agosto no había aire acondicionado me puse enfermo de verdad pero fue una baja de tensión de estas de de hace demasiado calor en pleno mes de verano y no pasa ni una brisa de aire y encima un golpe de calor sí, sí y nada cuando cuando empecé a caminar dos minutos ya está ya se me pasó me acuerdo que nos metimos en un media market y le pedí a Axozer quedémonos viendo aquí teles un momento para que me quise todo el aire acondicionado sí, sí te bajó no yo creo que fue un golpe de calor un golpe de calor o algo así bueno estas cosas a veces pasan en verano pero si esto con el frío no te pasa que si te cagas de frío no te sientes mal como para estar mareado te tiene frío y te tiene frío pero no no te mareas de frío o eso o Axozer me tiró droga en la bebida para robarme el coche que también puede ser un amarillo exacto siempre tiene frío hoy he mirado porque quería llevar a mi madre hablando de frío quería llevar a mi madre a comer a Canfranc porque pensé hostia el lunes es mi santo y se coincide también con una fecha especial para mi madre entonces yo el 15 de enero siempre como con mi madre ¿vale? o sea siempre o sea el 15 de enero lo dedico a estar con mi madre haga como es viento frío me da igual ese día es es para comer con ella en general a menos que pase algo de trabajo muy importante pero quería llevármela a Canfranc sabéis que el restaurante al que fui yo reservé mesa el mismo día o sea el mismo día dos días antes ahora no hay mesa hasta abril porque he llamado en plan de bueno voy a ver si hay sitio para ir el lunes o el martes no hay mesa hasta abril o sea el poder de la estrella Michelin hostia fui en el mejor momento fui antes de que lo descubriera la gente que loco hasta abril bueno oye me alegro muchísimo por ellos tú eres embajador de Canfranc lo sé pero bueno pero me alegro muchísimo por ellos pero me he quedado con la cara de ya está hasta abril nada conseguiremos ya en abril o cuando sea claro es que se ha hecho famoso mundialmente oye pero me alegro haberlo descubierto antes del boom pero yo estuve ahí no conoces al dueño de vista de estar de la luna con él voy reservando para el año que viene sí también es temporada alta sí 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 eso en primavera va a ser mucho más fácil de ir pero porque pensé bueno remato doble nos vemos el lunes pillo una suite de estas grandes con dos habitaciones y y no puede ser pues no puede ser no pasa no pasa absolutamente nada ya iremos más adelante pero igualmente el lunes yo seguramente en lo de en la presentación de las de las nominaciones de los SESLA no estaré ya os lo aviso porque estaré con mi madre a ese día depende de la hora que lo haga Gref igual llego pero la idea es ir a comer con ella con calma y no sé qué entonces cuando salga de ahí si es temprano pasaré por lo de Gref pero si no lo hará él o sea no os preocupéis mi trabajo ya está hecho o sea en eso estoy tranquilo que no hace falta que esté pero eh yo os digo que los 15 de enero yo los tengo observado Ezequiel gritemos Coabonga Ezequiel Contreras acaba de suscribirse durante 6 meses y qué bien que ha hecho muy buenas Paul muy buenas saluditos desde el pulgarcito de América un abrazo psicológico saludos pues otro abrazo psicológico para ti Ezequiel y gracias por ese medio año juntos besitos abrazotes y todo mi cariño Ezequiel así que muchas gracias y saludos cordiales pues eso eh recordad que tenéis mira 25 horas para bueno 24 horas y media para votar los Slam mañana a las 12 de la noche por Española se cierran las votaciones o sea que si no lo habéis hecho hacelo desde el momento antes de que se acabe el tiempo y los stream es igual yo ya ya hace un par de días que superamos la cifra que quería super de streamers con lo cual cuantos más voten mejor pero la cifra a mi ya me ya me ha representatido con lo cual para adelante para adelante directamente eh qué más qué más pues no sé estoy así de día sabes en la gala mostrarán la clasificación o soy el ganador sinceramente yo no mostraría la clasificación más de 600 verificados sí yo creo que habremos llegado a 700 eh yo espero que no se dé un ranking no creo que sea necesario ¿sabes? no hace falta que digan al ganador ya está igual sí no sé entonces ya no será cosa mía ahora sean como 800 yo o sea 600 los hemos superado si hemos superado 700 bravo si no yo ya soy feliz o sea creo que creo que más de 600 ya era un numerazo no sé cuál es el último número que tengo de gente que había votado eran 604 o una cosa así con lo cual yo estoy más que contento o sea ¿cuál es la segunda vuelta? no hay segunda vuelta los votos son los que son o sea ¿quién se considera verificado? pues los que tenemos el check al lado del nombre ahora sí tenía yo creo que la última cifra que tenía son las 600 y poco sí 600 y poco 604 o 605 o alguna cosa así con lo cual yo con esta cifra ya estoy contento supongo que habrá subido un poco pues igual 650 o 700 pero con esta cifra yo me voy con un canto de los dientes o sea ya 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 está a partir de aquí ya nadie puede decirnos nada es como lo que haya voto a la gente es cosa de ellos acción monirápida nuestra suscripción monirápida acaba de suscribirse durante nueve meses hola pol gracias por implicarte en los slams han ganado credibilidad no sé yo ha sido un regalo para la comunidad como si de un campo de patatas de minecraft se tratara no sé yo eh monirápida acción un besito gracias por la ayuda gracias por todo monirápida y siempre por estar aquí y gracias por el pido como es otp boblaner vosotros no hombre otb muchas gracias saludos abrazotes y gracias por esos dos meses cómodos eh catedrales muchas gracias eh se hace cuándo es slams eh 16 de febrero 16 de febrero el momento de por ciento de críticas a falta de profesionalidad de los slams se acabaron este año no yo creo que aún hay críticas y hay que escucharlas y hay que adaptarlas y hay que tocar cositas todavía en los slams pero bueno ya yo ya mi ansiedad ha llegado al límite yo ya ya he tenido colapso de slams para toda mi vida creo yo bueno en todo caso los hemos enderezado un poquito y ojalá hayan servido para que los premios se consiguieran un poco más lo que más me llevo de los slams eh que han abierto debates han abierto debates interesantes de hablar que es un stream definir que es un streamer eh el debate de la presencia de las mujeres en el mundo del streaming cosas así han abierto debates y eso me sirve o sea ya pasó lo peor no 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 lo peor viene ahora lo peor viene con los ganadores hoy he estado viendo a Anagenix de Arrocio y Gracias y he comentado que le gustaría que hubiera un apartado premio a reconocimiento de los streamers mayores que hay en la plataforma no hay muchos no hay muchos más o menos estoy controlado no hay más de 6-7 para que un premio sea razonable tienen que haber más de 20 personas nominables igual en un futuro eh bueno igual bastante más de 20 para que sea representativo son poquitos y la gente mayor en tweets todavía son pocos eh me ha dado muchísimo la pena al presidente de México bueno insisto que eso ha abierto el debate de definir eh de definir eh qué es una streamer y hasta dónde se considera una streamer y ya está así que este año habrá el premio a mejor trayectoria como hubo con Germán sí lo que pasa es que no sé a quién se lo dan esto como no va con normas de públicas sino que va a ser un comité de los eslandecidos en quién se le da el premio esto ya ni entro ni salvo en general los premios de honor no se discuten porque siempre son la gente que los merecen me acabo de dar un atascón buah un atracón Canecro pues por ejemplo sería un buen nombre pero sí yo creo que hay como unos cuantos nombres que han resonado varios años que pueden ser perfectamente pero ya te digo que ni entro ni salvo como no es algo que tengan que decidir con público con streamers sino que lo deciden un comité que decían lo que quieran esto sí que es un grupo de personas que se ponen de acuerdo para entregar un premio Auron y Rubius yo creo que Auron a estas alturas no Auron si algún día se retira no creo que ahora mismo se lo den y Rubius creo que no o sea que no lo quiere para que le da igual hoy fui a Comedia por última vez que viste Alex yo ayer fui a ver Wonka que pena que esa trayectoria a Grefg se la pondrá Auron no creo que esto de ahora Auron básicamente porque el premio de trayectoria la persona tiene que aceptarlo que ese sí que es diferente también por lo cual bueno veremos veremos a quién se lo dan este año Napoleón en la pendiente sala 5 bueno está bien yo fui a Wonka y la ilusión fue que fuera sala 1 así que me despedí de sala 1 del comedia y ojalá lo recuperen ese cine veremos en un futuro tengo más agua aquí bueno tengo un poquito de agua igual luego tengo a por más agua pensaba que tenía más agua aquí vaya pensé que había subido una botella entera no lo tengo para abajo tengo eh que más que ha sido un día tan tan chill me he vuelto a levantar tarde eh encontré un barrio en un sitio de pupusas y se me queda pendiente de ir pues son muy ricas eh o sea que que si puedes ir a probar pupusas aquí somos full pupuseros luego he estado mirando también eh juegos a los que jugar en directo tengo eh a ver eh uno dos tres juegos para jugar podríamos probar alguno tengo uno que es una demo muy pequeñita eh creo que es demo si ah no no es demo es el juego completo es un juego muy pequeñito que acaba de salir que lo podemos probar y luego podemos eh probar el de terror y luego pues ya vamos viendo ya vamos viendo eso pues apetece que podemos un minijuego que no se que tal si es una mierda lo quitamos vale el juego se llama gravitia que ayer no jugamos a nada por lo tanto vale pues probamos gravitia primero o sea este no es de terror este es como una historia o sea probaremos este y luego el de terror ayer fue full charlas team buzzer no es gravitas es gravitia igual no está settings manito reacciones los premios no es mañana es pasado pero no no creo que me meta en ese follón creo que no está pues pon demos y ahí está bueno esperamos vamos a poner una cosa si ah es más 18 no pues entonces no pon ya chatting pon ya chatting o pon gravitas y ya está pon el juego ese aunque sea otro mientras no sea más 18 este no lo es creo vamos a ver que tal creo que esto ha salido hoy o ayer lo he descargado gratis de de steam a ver que onda igual es una mierda absoluta y tardo aquí 20 segundos yo me acuerdo de ti porque vi la pioneta que andaba de paseo por barcelona así que tarda en cargar a ver si tarda mucho en cargar o mala señal porque está utilizado con el culo o buena señal es un juegazo como gráficos de la polla igual igual es goti ese momento tonto que no sabemos que tal va a ser este juego mierda o obra maestra o mediocre no sé a ver tarda más en cargar que minecraft hay fecha voy a poner música mientras hay fe nada y ya está a ver using gravity safe utilizar la gravedad está seguro vale voy a revisar un momento el tema gráficos que no sea que tengan los gráficos puestos a a 720p bueno idioma español áptico no puede estar 1080 1920x1080 vale vale con la A salto es un poco como el limbo está bonito la verdad es que gráficamente o sea voy a comentar yo Juan que te tiene que comentar para el concursillo ah pues guay R y RT vamos a poner esto a punto vale ¿será algo así? ¿y cómo se salta? a ver si haces así a ver qué raro la caja de arriba sí tiene pinta o sea hay que ponerse eso es para abrir la puerta vale o sea hay que traer la caja de arriba aquí pero ¿cómo la traigo? ¿se apunto ahí? voy a hacerlo con el mouse que creo que es más fácil y ahora como la traigo ponen cien aún no sé cómo lo he hecho coño la caja de los cojones ahora sí ah lo chupa hacia el centro el disparo vale y entonces aquí ¿qué hay que hacer? la bola genera gravedad en todas direcciones o sea o sea la farola la da a lo mejor ¿no? no vale ya veo vale vale y lo mismo con esta ¿no? es como un agujero ah pues está está bien está no está mal está gratis en Steam si no me equivoco vale además está muy bonito o sea a mí lo que me ha llamado la atención es que estéticamente era bonito si te crees en juego está ha sido de gravedad seguramente o igual solo la demo la demo como si limbo y y portal tuviesen un hijo no sé si he bajado la demo o el juego entero porque he estado un buen rato mirando en Steam a ver si había algo nuevo así y si le hago así y si le hago así ahí está es el juego completo va pues mira va esto pide solamente es algo así y algo así si vale entonces hay que traer todas las bolsas ahora lo acabo de encender que hace como un campo gravitacional alrededor de esto entonces por ejemplo esto así no sé cómo se va a ver esto vale entonces ahora hay que ir haciéndole avanzar vale te habían traído el juego este es y este es como un balancino claro y eso no se puede hacer así simplemente no cuela ¿no? tiene que ser una paga de arriba y si tira ahí a mí mira si se va tirando hacia atrás eso yo creo que subir esto hacia el otro lado y ahí está es chévere pues gratuito en Steam y visualmente es muy bonito o sea que en plataformas sí ya te digo estaba buscando novedades así en Steam que me gustaran y este como mínimo al menos me ha llamado la atención lo más tengo que moverlo hacia aquí no creo que hay que apurar para que solo se lleve la hecha exacto ahí está como se llama el juego gravitas me gustan los de teclado pero se puede jugar con bando lo mismo es más complicado pero esto será algo así vale estos caos de Little Nightmares no sé de quién es tiene más pinta de ser de estudiantes o algo así mierda no ahí me quedo trabado vale ya sé qué hay que hacer creo que hay que mantenerse aquí y ahora no cómo va a jugar está complicado este igual disparando hacia el al otro lado tiene vale esto baja ahí sé y ahora disparo hacia aquí no espera espera subo ahí y disparo para allá no no creadores indies de Corea a ver esto se llama la atención así vale entonces ahora dejamos que esto caiga igual empujando no bájame más no no a ver hay mierda lo que hay hay un hito de indie que de momento se tiene juegos gratis en Steam pues está chulo la verdad es que como juego no es un juegazo pero así como la caja hay que empujar un poquito un poquito un poquito ahora hay que subirse a la caja y desde aquí disparar aquí no ha caído bien no? si vale no pero porque me haces bajar porque se ha caído por el otro lado baja primero la caja de arriba no me deja tiras un poquito esto para adelante subo disparo y ahora qué? es que no me deja salte detrás de la caja y si salgo a ver hostia vale pero ahora tendría que bajar ah no coño la salida está está por ahí o sea se me ha ido la cabeza no me ha dado cuenta que ahí está la puerta abierta vale esto se da de arriba quiero tantísimo gritemos fergio muchas gracias fergio muchas gracias fergio muchas gracias uy mierda fergio besitos y abrazotes gracias y tuca pues también tuca gracias por los 17 meses y fergio gracias pues quiero uno y siete meses juntos aquí lo estoy wow vale bastante bien cojones la movida es que ahora tengo que mover primero la caja ¿no? vale un poquito más para allá vale yo creo que si esto disparo no estaba mal no estaba mal pues el primero hay que mover la caja para allá pam pam un poco más vale entonces mierda no va a tiempo está bien el juego eh vamos a pasar un juego gratis pero la gracia del juego es que es 100% gratis vale entonces estoy bajo y lo que hay que hacer es salir de la caja pero chis vale vale que caiga la caja encima de eso no listo ahí tiene termina bueno para pasar el ratito Paul juego gratis eh bueno también gratis esta forma ahí mierda 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 vale si lo junto con este y ahora con este ahora si no sé qué consiste el juego en steam vale pesa 2 gigas no parece de demo parece completo pues debe ser completo yo me lo he descargado gratis o sea he ido a buscar los juegos que habían salido esta semana y me ha salido este juego he visto que era gratis y he dicho bajar es que hay tanto mrpg que que ya da como pereza ¿sabes? de probarlos pero estas cosas aún no creo que sea muy largo el juego tampoco tiene pinta ser estudio que hace que hace pruebas ¿sabes? como que ¿no llego desde aquí? ¿para arriba? ¿para arriba? no llego hacia abajo a lo mejor vale ahí está así y salta muy bien me recuerda me recuerda al limbo que es un juego que me encanta tiene ese arroyo y y está chulo vale ahora falta traer la caja esa vale que se caiga vale y lo mismo ahora hacemos el muelle para abajo nos subimos y saltamos para arriba no esto es de un tiro mira algo adopa que está explicando chistes yo no tengo la culpa ¿llego? ah no 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 ah lo veo hostia hay que rebotar en la pared mira acción uff este es jodido Marcos gritemos coabunda Marcos un besazo y un abrazote muchas muchas gracias y saludos no hay que hacer el timing o sea hay que disparar primero este y el conseguido a esto bien de timing mucha gravedad Marco S por esos 17 meses esta era complicada eh que es esto que es esto que lo estoy entendiendo de Jones que cojones no solo se ha podido whatsapp pues mira hoy me lo he hecho con eso vale yo creo que es adaptar adaptar ah no hay que abrir la puerta esa no me equivoco esto de aquí hay que estarlo gritemos coabunga argantoni argantoni acaba de suscribirse con tu e-prime muchas gracias por el tu e-prime argantoni y saludos no caen deberían haber caído esos mierda claro el muelle ese es para que me dé velocidad hostia que movidón ah está complicada esta caen 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 vale hostia que jodido es esto no no ¿cómo lo hago? ah tengo que esperar corre corre uy hostia que guay esta pantalla me ha volado hostia esta me ha gustado esta me ha gustado esta me ha gustado mucho bien bien tirado bien tirado que tensión no oye muy bien esta secuencia esta preciosa recuerda mucho al limbo que chulo ¿no? final ya está si es que yo creo que es más una demo que un juego muy bien ah es capítulo 1 completo gracias por jugar la demo muy bien muy bien me ha gustado me ha gustado esto era de estas cosas gratuitas que me bajo yo y es un play de demo muy bien hecho la música muy bien la imagen muy bonita el juego entretenido cuando se haga entero pues ya lo veremos si alguien lo quiere probar por su cuenta es gratis en Steam ha estado muy bien no han sacado nada más no bueno oye pero bien a ver esta gente ha desarrollado buzle si tienen varios juegos de estos pequeñitos todos gratuitos tiene pinta de ser un estudio que está como creciendo o o deben de trabajar para otros y pues tienen tienen como varios juegos así como como muy de demo ¿sabes? muy correcto muy bien si si una especie de limbo debe ser desarrollada estas pequeñitas indies coreanas que lo deben hacer para demostrar lo que pueden hacer y bueno bien oye me he perdido algo ¿no? un jueguito así simpatía o sea es un partido animal solo se no me ha llamado mucho vamos a probar el de miedo no sé ya si estoy muy de de mundo miedo pero graveyard shift se llama graveyard shift a ver que onda con esto no problema un poco un poco de miedo un poco de miedo dark fobia no sé de qué va no sé nada de este juego ¿te gustaría crear un videojuego? no no claramente no trabajad ya la música mola video settings 1080 borderless voy a ponerle 60 vale y ahora está la sucia de nieve desde el mes de agosto que ahora vi que estoy hablando ya en el silencio de la noche los demonios te hacen una emboscada a tus pensamientos y la locura se despliega en su bandera por tu bueno vamos que nos vamos a quedar ricos ¿alguien ha visto este juego alguna vez? yo aquí no lo he visto Rubio lo juguio no lo he visto no lo he visto vale 1935 la música mola al menos hacemos un segundo que voy a bajar la música un segundo yo tengo que hacer un apaño para bajar la música el mezclador de sonidos y le pongo el juego que es este vale 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 buenas tardes no hay español bueno me alegro de verte bueno yo a ti no pero me han contratado sé que durante las primeras noches igual no te sientes confortable en este sitio y a lo mejor tendrás miedo pero te acostumbras rápido este cementerio este cementerio es el sitio más tranquilo por la noche y encontrarás entretenimiento y la tranquilidad del silencio de este lugar claro que tendrías que estar muy vigilante y estar seguro de que nadie entra deberías saber que hay mucha gente famosa enterrada aquí ve a ver a Johnny para tenerte los detalles vale y aquí hay el security room no sé dónde hay que ir go to security vale pues es a la izquierda aquí ya está al final ¿por qué no me marca dónde estoy? ah es aquí Johnny hola Johnny debes ser el nuevo guardia de anoche deberías saber que hacer de guardia en este cementerio no es fácil tiene cámaras de seguridad de televisión porque hay mucha gente famosa enterrada habitualmente tienes que controlar las cámaras y no permitir que nadie entre el cementerio tiene en este momento tres invitados hay tres cuerpos están en este de un grupo de rock mañana el funeral de estos será serán al funeral y tienes que estar muy atento al cementerio o sea hay tres muertos nuevos hay algo muy importante que el cura me dijo que no te contara pero te lo voy a contar el guardia de seguridad anterior murió de un ataque al corazón y encontramos su cuerpo en la iglesia al lado de la puerta azul asustado no quiero asustarte pero pensé que sería mejor decirte que estarías alerta si tienes alguna pregunta o encuentras algún problema dime acuérdate de chequear habitualmente las cámaras vale y ahora hay que ir dile al tío que hay en el cementerio que tiene que irse o sea tiene que haber alguien por aquí al que hay que ir es decir que se largue largo te atras fuera fuera y se va se va enfadado camina un poco curvo ok vale y ahora hay que cerrar la puerta del cementerio se camina un poco chueco un poco trombolo a la largo vuelva cuando esté muerto gracias vale como se cierra esto acción muchas gracias y un saludo vale y ahora hay que chequear las cámaras de seguridad muchas gracias los gráficos también a ver cuando salga de noche como luce esto vale vamos por aquí yo tengo que chequear las cámaras o que es esto vale todo bien hostia una cripta hay una fuga de agua los muertos las cajas hay una fuga de agua lo que pasa es que no sé dónde está la fuga de agua hay que reparar eso vamos a ver si la encontramos vale lo que pasa es dónde está el ese por aquí fuera hay que pasar un poco hasta que encontremos la que si no de total no se van a morir chaco vale que será esto vale y ahora chequear otra vez las cámaras como igual se me ha escapado un poco el pipí igual se me ha escapado un pelín de pipí pero un como todo bien todo bien todo bien bien no veo nada raro el muerto se ha caído que necesidad hay de que el muerto se ha caído pues habrá que ir este está por aquí a la derecha ahora que más rollo claro porque hay que dejar ataúdes ahí apoyados ¿no? por si viva vermer esto me ha pegado el desgraciado esto no me ha asustado tierra no sea que se salgan o sea me he cagado vivo claro lógico en un cementerio que hay calaveras por el suelo normalísimo vamos ¿por qué sean los de telepizza diciendo que me están mandando que cojones las noticias vale hay un tipo delante de la puerta no tengo que decirle que se vaya lo va a entender el suelo ¿qué cojones? pues habrá que ir ¿no? no puedo salir ¿qué hago? yo si si me quedo ahí dentro no puedo salir ah puedo poner el pasador para que no entre acción no que me cansus dice Paul ábrele la puerta que es mi tío se ha dejado las claves será eso será eso no que me cansus no le abro soy el guardia de seguridad del cementerio y dejo este mensaje para el próximo guardia estoy aquí por la noche entre las 3 y las 4 y veo una monja que da mucho miedo al lado este del cementerio de pie encima de una tumba pero no te aconsejo que te acerques a ella sus lágrimas son muy su llanto es muy intenso y perturbador he encontrado acabo de encontrar la solución que puede hacer que sea más tolerable su llanto solo di Jesucristo 20 veces hay que decir Jesucristo 20 veces y aquí hay micrófono el juego me oye hablar input setting cámara pistola hay pistolas night vision no video setting no no vale 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 vamos a jugar aquí no se abre la puerta no se abre la puerta no no hay que hacer nada esperar todo sigue igual o sea pues tiene un osciloscopio aquí voy por el pasador por si acaso no hay que hacer nada no es que ahora que busque algo que esté por aquí que raro nada nada no puedo abrir los cajones tampoco la comida tampoco ahí lo doy sin que darle nada 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 el crucifijo llévatelo no no me deja tomar nada y ah necesito tomarme una siesta no se si es buena idea ahora tenemos sueños raros ya verás si bien es un sueño turbio 100% ah que puedo jugar al sueño se viene un sustazo voy hacia el sol ¿no? carol carol voy hacia la luz aquí no aquí no puedo avanzar más hay una farola es un sueño es un sueño es un sueño lo que harías un sueño ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿qué es? ¿20 trenes viniendo hacia mí? ¿qué has hecho anoche, no? a ver a ver ah se ha caído el vaso muy bien se ha caído lo que se estaba cocinando menos mal que no se me ha caído todo y pues está abierta la puerta bueno sigue cerrada voy a poner el pasador por si acaso pegamos los fantasmas le he chupo un huevo que la puerta está cerrada va a estar tranquilito no bromees por en la pelea los bromistas solo esperen caer mierda está lloviendo existe el 4K y aquí lo vemos todo a 380 vale está todo bien bueno la alarma del coche no pasa nada le ha puesto una mosca el tipo no está no está, ¿no? eso está bien los muertos siguen muertos y la tumba está todo bien coge la linterna y arregla la alarma del coche también te digo no estaba antes aquí hay que quitar el pasador voy a dejar la puerta abierta por si por si las moscas vale que miedo bueno pero mira esta es una ciudad grande esto es GTA viene el susto seguro necesito una herramienta del almacén y el almacén está justo ahí al fondo vale mira yo me voy a mi casa ay ¿te da esta herramienta? ahí vale no me la puedo llevar me quiero llevar esto por si me aparece la monja a pegarle dentro de la cabeza lo siento será esta herramienta si no ¿tú un pump? no, no ya sé es un barro una barra la palanca del half-life vale me la puedo llevar por favor para golpear gente me apetece vale vale hay que desactivar la batería ¿cómo se hace esto? ah bueno es un simulador de coches vale bien y ahora hay que volver a la garita no no, no he oído cosas no, no, no llevo mi woman escucho canciones de Abba Dancing Queen el fusible vale quiero buscar el fusible vale por aquí que pasan cosas pasan cosas yo no tengo la culpa ahí era eso ¿no? el fusible vale vale y hay que volver a casa coño vivo en Barcelona esos gritos son normales vale por lo que sea oye oye no puedo limpiar esto me da un poco la aspa todo bien no he servido este cementerio está bien el coche se ha apagado está todo bien que se han caído que se han caído dos oye y no nos puedo dejar ahí hasta la mañana total ¿quién se va a enterar? o sea ¿quién se va a enterar si se ha caído uno o uno si se ha caído dos? o sea no pasa nada si a ellos tampoco les va a molestar ¿qué más da? no viene asusto ¿no? los lobos bueno no basta acción Guilleflores estoy cagado gracias por tu Iprime Guilleflores me voy a cagar vivo si viene asusto oigo cosas no ah que es que directamente no están los cadáveres ¿encuentra cómo salir? pues salgo por aquí que me han encerrado ¿cómo que find a no? tú no te enteras ¿no puedo salir? una llave debe estar por aquí no seremos enterrados aquí bueno pues pico te veo a la mudera que es un cementerio súper bonito en Madrid que ya diréis que ya diréis ¿qué culpa tengo yo que os hayáis muerto y os han traído aquí? se viene asusto cien por cien por cien por cien no puedo utilizar la llave vale se da esa puerta entonces está cerrada eso es el crematorio ¿no? que gran serie a un hacha yo con un hacha me siento más seguro vale entonces vamos a ir por aquí entramos otra vez en la estrada ah que se ha ido el tercero me cago en su puta calavera que el tercero acaba de desaparecer joe macho ¿y de dónde venía? si solo hay una pared de aquí hay que informar a Johnny vale pues vamos a vamos a llamar por teléfono por lo que sea vale ponemos a la garita uy que bonita luna oiga no 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 me chupa un huevo estaba usted en mi casa váyase voy a llamar hay un problema no puedo hacer esto ¿me escuchas? ¿me escuchas? no lo oye débil muchas gracias débil terribles bueno jodido y cagado pero muy bien débil un besazo y un alazote y saludos a ver está lloviendo llueve ah muy bien pues yo lo dejaría si tampoco total ¿qué se va a llevar? es que está está picando con algo o sea ¿para qué me voy a acercar? si es que yo lo que voy a hacer es llamar a la guardia civil y que ya si eso que si ellos quieren ir ah vale las han muerto ya nadie donde está ¿y si no vamos? o sea está mirando déjalo el pobre hombre está ocupado yo con sus cosas no me voy a meter yo ¿y si me voy a dormir? alguien está cavando una 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 tumba voy a chequearlo sí ahora voy corriendo no me niego pues es la que ir a ver following the leader super trooper night of men amazing but I won't feel blue ni no ni no esta es de aquí ¿no? te viene el susto que te cagas ir hasta la tumba ¿qué es esto? ah un muerto no no Ya, ya, ya No pasa nada, no pasa nada No hay nada, ¿no? Y ahora hay que crecer Lárgate del... ¿Sí? Me parece una gran idea Lárgate Hay que irse, oigo cosas Dice que se larga, que se larga Han cambiado el candado Pues muy bien, pues salto a la valla, o sea Ah, hay una manifestación ahí Hay como... Eh... ¡Oli! ¡Oli! ¿Nos hacemos unas fotos? Es que he sido que si me giro me hubo susto Vale Están madrugando para ir a tumbas, sí, sí Para ver tumbas Vale Yo cada vez que entro Cierro con... Con pasador, ¿eh? Vale ¿Vale? Esta lo vi una peli japonesa No acaba bien Es que... No puedo dormir Ya está Anda, que eso está más sucio que... ¡Oli! ¡Oli! You can dance You can just Having the time of your death La dama de los agion bajo dice Paul Óyeme Que a esta edad esos sustos ya no dan cardio sino infartos Ja, ja, ja Sí, sí, sí Ya lo sé, dama de rosa ¿Qué dice ahí? Nosotros Los enterrados en este cementerio Tenemos un mensaje para ti Durante años un demonio ha estado enterrado aquí Tormentando nuestras almas Ahora Tú estás condenado a destruir ese demonio con nosotros Dentro de ese cementerio Sin salvarnos de ese tormento Si no Una muerte dura te espera Pues bueno Qué bonito escriben O sea Qué necesidad Vale Pero yo considero una cosa O sea Yo... A ver Muertos Ahora me habéis quedado en marrón Pero ¿Podéis dejar de pegarme sustos y ayudarme? O sea Que a mí me parece bien O sea Venga va Os ayudo Pero ¿Podéis dejar de pegarme sustos vosotros hijos de puta? Que con un fantasma tengo suficiente Footsteps Y los muertos Y los muertos aquí lo pasamos muy bien Entre flores De colores Para dar una vuelta Sin pasar de la puerta Eso sí No es así Que los muertos aquí ya no están Entre flores De colores Necesito una herramienta Pues lo que he encontrado antes ¿No? El paro ese El warehouse Hay que ir al warehouse No puedo saltar No puedo saltar Ah no Tears aquí El warehouse Este al fondo Ahí pisando todas las tumbas Bien Vale ¿Era esto no? Ahora sí ¿Y dónde estaba eso? ¿A la izquierda no? Vale Para dar vueltas Uuuuuh ¿Tien vas a dar vueltas hostia? Vale Bien Madre mía Vale Nos hemos metido adentro Me llevaron aquí Creo que era algo importante Vale Vale ¿Eso es Mr. Pavo? No Miss Vale Vale Taylor Taylor Vale Vale ¿Hola? Jones Jones Bien ¿Por qué hay tumbas tiradas? O sea ¿Por qué hay cosas tiradas por el suelo? Me encantó Tu papel en Star Wars Cuando empiezas a gritar ¡UCHINI! Lo decías súper bien ¿Eh? Ah ¿Por qué no puedo pasar? ¿Johnson? ¡Oh Long Johnson! ¿Alguien se acuerda de la gato de ese? ¡Oh Long Johnson! ¿Por qué el camino cada vez es más pequeño? Más estrecho ¡Oh Long John Johnson Ajá Veo luz que hay en el fondo Williams o Parrington Williams o Parrington El 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 Entre libros y Cadáveres podridos Oh Long Johnson No puedo abrir ¿No? Habrá que ir por aquí Decía algo de Parrington ¿No? Entre libros Vale No mola nada ¿Eh? Bien En libros y cuerpos podridos Bueno No queda nada ahí Queda nada Vale La llave No puedo coger Aquí Elías Elías Durante sus 60 años de vida Pasó su vida entera Eh Intentando encontrar al demonio Hasta que un día Fue poseído por el demonio Y empezó su tormento Eh Y a matar gente Después de un tiempo Eh Fue asesinado por la policía Y su cuerpo Eventualmente fue Puesto en descanso En una tumba Protegida Bajo tierra Eh Rodeade de cruces Y versos sagrados Elías Era una persona Muy inteligente Y con un gran corazón Pero el demonio Tomó su cuerpo Y su alma Tenemos una llave Vale Vale Ahí no hay que entrar ¿No? Ahora hay que abrir esto ¿Por qué siento que no debería entrar aquí? Las 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 Antorchas están encendidas Como si hubiese estado alguien aquí Bueno las antorchas O las velas Alguien las ha encendido ¿Y ahora qué? Y además no toca suelo Eh Hostia Mal rollo Ahí está malo seguro No No hace falta que los jures ¿Qué habrá que hacer aquí? ¿Irda a cruz? No Cruz ¿No? No La habitación del lado Me la salté Habrá que ir a la habitación del lado Por si acaso ¿No? ¿Esta tu mano se abre? ¿Esta sí? Un gusano de seda Un rastro de gente Un tamar gigante Tampoco hay nada Yo creo que no hay que buscar nada aquí Lo que habría que buscar Es la llave que haya encontrado Creo vamos Con un rastro de cosas Así Vale Por aquí decía Williams or Parrington Joven Chico Tienen books Un roten corpus Ah igual sí que hay algo Porque en otros libros El hacha de las cadenas Pero Perdón Que apagó Aquí no puedo hacer nada ¿No? Nada Y aquí tampoco puedo hacer nada Nada ¡Esta es la cabeza! Aquí tampoco hay nada Y aquí tampoco hay nada ¿No? Nada O sea tiene que ser En Te faltan Datasal Algunos sarcófagos Sí Los primeros No se ha abierto Nada Y nada Le falta la cabeza Porque el resto Están abiertos Y aquí entre libros No hay nada más ¿No? No A la nota de antes ¡Acción! Ya está Gritemos Coabunga Limbert 2882 Acaba de suscribirse Con Tui Prime Con Tui Prime Muchas gracias Limbert Un besazo Y un alacete Saludos Limbert Tienes algo aquí ¿Eh? ¿Puede ser esto? ¿Que hay que aflojarlo o no? ¿No? 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 Ah, el hacha Vale Entonces Esto estaba abierto Bueno Claro, una gran idea O sea ¿En qué momento? En el nombre del Padre El Hijo y Espíritu Santo Elías Aunque el demonio Te ha poseído tu cuerpo Y alma En este mundo De transición Desde hoy Eh Seguirás en paz O sea Descansarás en paz En un sueño eterno Porque Eh El Señor Eh Eh El Señor Con piedad Te mantiene Lejos del demonio Elías Eh Ojalá Así el Señor Te Perdón Perdone tus pecados Y Ponga tu alma En paz 1917 Whisperings Bueno Mira el sitio Eh Debería ir ¿No? Sí Vámonos Te va a complicar esto Me juego algo Me juego algo Que viene un sustazo De los que hacen la historia O Long Johnson No Para luz No 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 Fus Fus Arriba Para arriba Que prender el fuego No se podía con las cadenas puestas Es igual O sea Que si el Señor Ya le había perdonado ¿Para qué le tengo que pegar yo fuego a nada? Vale Ya Llevamos una hora En el cementerio Y ya nos hemos metido unos cuantos follones Vale Esta es mi caseta ¿No? No 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 ¿Para qué? Hay alguien llorando Ahí está Va a ser la monja Ya verás Ya desde lejos Sé que no tengo que ir ¿No? Pone que vuelvas a la garita de seguridad ¿Eh? Igual no haría falta que verla ¿No? ¿Hola? Qué necesidad ¿Qué necesidad había esto? ¿No me pudiera dormir? Vale La escoba no la llevo Cierro la puerta Pongo la balda No Digo la balda No La balda Bueno Pues no se puede poner la balda ¿De verdad? No pues nada ¿Está todo bien? Ah Otra vez Otra vez ¿En serio? Ah Y ahora la niña Está aquí Venga va Ahora Michael Myers Esto es una fiesta De golpe ¿Qué pasa? Que tiene que ser todo el mundo de golpe Y esto también Venga Y el tío Ya hay una fiesta Y Los calgaos Aquí está todo el mundo Sillo en gel El demonio No No Se quema Mira Yo voy a dormir Y que los demorcillos A todos Live the area Sí ya Live the area ¿Cómo salgo? ¿Qué salgo por aquí? ¿Y cómo de menos salgo? Acción Gritemos Coabunga X-Bajo Cato Acaba de suscribirse Durante siete meses Necesito un cardiólogo ¿Hay alguno en el stream? Yo también Yo también X-Cato Estamos Pinos filipinos ya La cruz está girada Ah, estupendo Y no puedo abrir la puerta ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Ah, por la ventana Claro Yo Si me han cambiado la puerta Igual me quedo ahí dentro Encerrado Ya está ¿No? ¿No puedo abrirla desde afuera? No La han liado Bueno, la gente Fíjate Que ni me ha asustado Que ni me ha asustado O sea Ya estoy tan curado De espantos Que esta Ni ¿Dónde estoy? No No tengo linterna ¿Dónde estoy? Me he muerto Y me ha metido en un museo A ver Más no te pueden hacer Con lo cual Ya Me chupo un huevo todo Ah, es la tumba Que estaban cavando Y por dónde se sale Hola ¿Me ayuda? Qué bonita la luz Mira Tiene luz en el pene Señor Hola Yo jamás me vuelvo a quejar De las frutas Claro ¿Queréis que pruebe Juegos nuevos? Era un hombre Marcado por su pasado Está bonito Pero ¿Cómo se hago de aquí? Yo creo que sería La tumba del fondo ¿No? Aquí lo puedo hacer Nada 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 Yo creo que es esta tumba Ahora hay que hacer algo Aquí ¿No? ¿Hola? ¿Qué hace? Tendrá un cerrito Con los ojos míos Ah Se ha abierto la tumba Vale ¿Puedo sentirse la luz? Vale Muy cuenta gente Qué bonito Parece la película Avanzamos Otra palanca ¿Te han muerto? Otras almas Pobres almas En desgracia Vale Levantamos Ah Y he llegado A la sala De la tele Y hay un VHS Vale Hay que reproducir VHS No Signar Ya 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 Vale ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo De la tele? ¿Qué? No No sé Cómo salir De la tele ¿Se buggeó? Es que parece que sí Escape No Escape Me sale El resumen Pero No 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 Tabulador Tampoco O sea Tabulador Me está en el mapa Y se saltó Porque se salta La imagen Eh Dell El primer Tampoco No No Pues No No me deja salirme De aquí Porque No me deja salir De aquí Ah Le doy F9 Y ha hecho algo Ah Me ha cargado Desde el último punto Bueno Es igual Bueno Como sabemos Dónde hay que ir Ya la pasada Se fue el wifi Me ha recargado El punto Bueno Podría ser peor Uy Hola El de la coctelera Se abre el agujero Ahí Uy Nos caemos El intermedio está jugando Dave the Diver Creo que es uno de los juegos Que te gustará Pues lo hemos jugado Nosotros llegamos hasta el final J-Life No, no Dave the Diver No solo lo hemos jugado Tengo merchandising del juego Incluso Físico Está muy guay El juegazo Además sabemos por ver Si se mueve el juego Sí Mira Un justo Vale Vamos Un tirón Unos muy lejos Vale Y ahí Ahora pillamos el VHS No le doy a la tele directamente No en este VCR La linterna que estaba aquí Recupera Ah, es esto Vale Y esto Play ¿No? Hola Es un documental Sobre el tío Que Sobre él Está explicando la historia De lo que nos ha pasado Dice que Quemamos el cuerpo Básicamente Cuenta lo mismo Que ya sabíamos Que Un guardia asegurado Entró por la noche Y le pidieron Que quemara El cuerpo del demonio Y ahora el demonio Ha despertado otra vez Y ya puede matar a gente Vale Ya lo hemos visto ¿Y ahora qué? No mires arriba Esto está bastante previsible ¿No? La crisis Quiere decir Que si alguien se ha asustado Con esta Que te diga Vale Vale Ya es de día Todo bien Todo correcto Yo que me alegro Están los cuerpos Está todo en su lugar Si no ha pasado nada Esos que nos quedamos dormidos Ayer Y ya está Ha sido toda una pesadilla Vamos a ver la cura En la puerta Dicho que habíamos De la cura Buenas ¿Qué tal? Buenita sotana Un poco moderna Me gusta ¿Qué tal fue la primera noche? Vigilando el cementerio Creo que estará de acuerdo Que siendo el guardia De este lugar Revitaliza Revitaliza El espíritu humano De puta madre Al padre carras La pelazo tiene señor La parada que tiene ¿Y ahora qué? Oye Si me voy Y ahí se queda Me llevo esto Conduciendo Y a tomar viento ¿Sabes? ¿Este es mi coche? Viene para mi puta casa No me deja Leif de graveyard O sea Vete del Cementerio Le dice que te vayas De tu casa ¿Puedo atropellar a la cura? No pasa nada ¿No? Ah Claro Es un coche de conducción Es un juego de conducción Muy bien Ok Vamos para acá Acá está Ha sido noche larga La noche dura Está lloviendo Yo voy a la casa Hacerme un colacao Me voy a poner película Bajo la mantita Luego una bañera Comer rico Nos pedimos un KFC O lo que sea Y de chill en casita Ya pues Ya mañana sea otro día Digo yo Esto sería el Cementerio Ya Ok Un maldiado Tiene cualquiera Yo no hubiese frenado Muy bien Muy bien Habría que irse ¿No? Igual hay que irse Deja de mirar O sea Llamaste el seguro Ahora llamo el seguro No puedo ir en mi coche Ah no Este no es mi coche Oye ¿Y tú por qué pitas desgraciado? ¿Que no ves que hay un accidente? Pero por qué ¿Has escuchado alguna vez Los gritos Los llantos Donde Deja de mirar Me ajusté con todas Yo con algunas Bueno ya acabo Ya acabo Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Cortito Intenso O sea Me ha gustado Me ha gustado La música estaba muy bien Por cierto Oye muy bien Porque si hay que continuar No continúa No Ojo Si Si pues Ah no Es donde lo habíamos dejado Eh Muy bien Estuvo bien O sea Para un día Que hagamos un poco de miedo Está Está guay Está Resulta que fue un sueño Sí No Me ha gustado Me ha gustado O sea El juego Lo bueno que tenía Es que gráficamente Era muy bueno Eh La música era muy buena La ambientación era muy buena Eh Y el juego está bien No es un juegazo Pero Es suficientemente digno Como para Como para jugarlo 7 euros Este lo compré Por cierto Este no No me lo habían regalado Este lo compré 7 euros Bueno Está bien Te deja Cumple lo que dice Sí Como acaba Todo muerto Así con un montón De sustos Pero me ha gustado Al menos La 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 ambientación Va una horita Juego más que digno Más que agradable Y más que Más que simpático O sea que Bien Bien Hostia Me quedo un poco así Con Rico juego Como ya sabes Que a mi me gusta Probar cosas Pues Este No sé a quien se lo vi Y lo compré Porque este Si que no No me lo han dado Ni lo había encontrado En páginas de ahí Para que lo haciesen O sea que Bueno Vamos a ver Estuvo bien Al menos sacamos Un par de clips graciosos Sí No no Y que Como juego Bueno Oye Dejadme hacer pipi Meo Y vamos a otra cosa No tarda nada Meo Que me estoy meando Desde hace rato Desde que empezó el juego No tardo Mechuckles Tanto Si No tardo No Ni Tanto Amén. 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 Ya he vuelto. Ah, por cierto, que antes me decíais del Dave the Diver. ¿A quién me ha preguntado por el Dave the Diver si se había jugado alguna vez al Dave the Diver? O sea, he jugado el Dave the Diver nivel que los de Revelopers me regalaron el merch del juego. Que es la maleta que se ve en el juego cuando necesita oxígeno. Que es maravilloso, eh. ¿Te das la mano? Sí. Pues sí, sí, el Dave the Diver es... La maletita que sale en el juego la tengo. Y dentro se la abre. La verdad es que es un regalazo, eh. Me lo hizo el developer como... Viene una carta dándome las gracias por jugar al juego. Viene un... Un flyer explicando de qué va el juego. Y dentro viene una bolsa de Dave the Diver. Una tote bag. Unos pins de los personajes del Dave the Diver. Un pin grande del Dave the Diver. Y lo que más mola... Un Dave the Diver. O sea... Está bonito, eh. Que lleva con su base y todo para colocarlo. O sea... Qué guapo. Es precioso. Además es que es... Qué obsesión con ese juego. Es que es una... El juego es una maravilla. Y tener un Dave the Diver de verdad es... Es... Mola muchísimo. Bueno... Y... Y... Los regalitos son guays, eh. Porque hay los pins de los personajes, no sé qué. No son imanes. Pero lo que más mola es la maleta. O sea... Que hayan mandado... Que me hayan mandado... Pongo las... Las... Las pardas. Que de hecho creo que aquí dentro viene... Me regalan el código incluso para Switch. A ver... Es verdad. O sea... Que no se vea. O sea... O sea... Es... Como una postal... Y debajo de la postal... Está... Ah, no. Es una web... Es una de Steam. Ah, es la que usé de Steam. Está muy bonito. O sea... La maleta te sirve diferente de Halloween. Sí. No, no. Fue un regalazo, eh. Me escribieron de... De la gente de Dave the Diver. Me dijeron que muchísimas gracias por jugar al juego. Porque aquí lo jugamos... Creo que fuimos de los primeros en jugarlo completo. Y además totalmente enganchados. Y... Y... Para quien no conozca el juego... Esto es un elemento dentro del juego. O sea... El tipo va... Bajo el agua... Y va... Pillando maletas... Idénticas a estas... Que le dan el oxígeno. Esto es lo que te vas encontrando por todo el juego. Y es una auténtica... Pasada... Que tenga la... La maleta... Original de... De Dave the Diver. Que además... Para mí es juego del año, eh. O sea... Antes de que me mandaran esto... Ya lo decía, eh. Que es... Uno de los mejores juegos... ¿Cuánto jugaste? Si lo buscas en Google... Ahí en YouTube está, eh. Esa es waterproof también. Sí, porque te ves una peli case o algo así. O sea... Juegazo, juegazo. Juegazo... Y el regalo es regalazo, eh. O sea... Yo creo que es de las cosas más chulas que me han regalado nunca... De un videojuego... Que... Que... Que mola muchísimo. O sea... Oye, quería... El DLC te gustó. Bueno... El DLC... Creo que era mejorable. Creo que... El DLC está guay... Y juegas el juego desde cero... Y haces todo el... El... Todo el juego desde cero. Si lo haces... Solo por jugar al DLC... No mola mucho, la verdad. No mola mucho. Eh... Quería hacer una cosa... ¿Vale? Quería jugar en TikTok. Pero no quería jugar a las frutas. Igual jugamos más tarde. No digo que no. Pero quería jugar en TikTok... Por probar... ¿Sabéis que estoy haciendo pruebas en TikTok? De qué funciona, qué no funciona. Y... Quiero probar un juego que os gusta a vosotros mucho. Y que yo creo que en TikTok puede funcionar mucho. Pero necesitaré dos minutos para configurar el directo de TikTok. Que es... El quién quiere ser millonario. El quién quiere ser millonario... Eh... Yo creo que les puede funcionar. ¿No? Podríamos... Eh... Y jugar rondas rápidas al quién quiere ser millonario. ¿No? Sí. Vale. Pues dame un segundo que abro el TikTok Live. Y tengo que configurar la pantalla. Porque... Lo he pensado mientras arrancaba directo. Digo... O sea, hoy en lugar de frutas me daría quién quiere ser millonario. Y así... Eh... Porque además... TikTok lo que les gusta mucho... Es... Eh... Los juegos donde... Puedan participar mucho. ¿Sabes? De escribir mucho. Entonces... Eh... Entonces... Déjame... Activar TikTok Live Studio. Activo la cámara. Iniciar cámara virtual. Vale. Entonces... Eh... Voy a abrir... Bueno... Voy a configurar esto. La pantalla... Esta está bien. Es que tengo que hacer un apaño para hacer las pantallas verticales. A ver esto aquí. Entonces... Grabación pantalla. No le puedo cambiar el nombre de las cosas. Eh... Cambiar nombre. Eh... Le llamaré... Tengo una pantalla que será... Eh... ¿Cómo se llama? Frutitas. Frutitas. Vale. Entonces... La apago. Porque esto va a ser cuando hagas frutas. Entonces... Captura de pantalla. Grabación de pantalla. Añadir. Pantalla 3. Pantalla 3. Pantalla 4. No. Que la configuración de TikTok a veces es un poco cabrona. Ahí. Si me vestiría así. Y duplicar. Añadir el suente. Grabación de pantalla. Añadir. La 4. Ok. Es esta. Y de fondo. Y... Cancelar. Esto lo pongo así como por atrás. Estoy configurando, eh. Dame un segundo. Y esto aquí. Vale. Creo... Creo que estaría. Entonces voy a abrir el... Quien quiere ser millonario. Quien quiere ser millonario. Jugar. Vale. Se dan todas rondas rápidas. Se dan una predi por partida. Vale. Perfecto. Vale. Y aquí voy a poner música. Uy. Perdón. Voy a poner música... Voy a quitar la música del juego. Y voy a poner música de la mía. Que va a ser la música de... Música... Perdónate. Tardo dos segundos en configurar esto. Música de cine. De acción. Así os pongo música. Ellos no oirán música. Esto ya es para vosotros. Lo que estoy configurando. Hostia. Me han puesto un nuevo playlist de Heavy Metal. Me han metido nuevos playlists en Epidemic Sound. Un día tendríamos que hacer un playlist de canciones que nos gusten. Epidemic. ¿Dónde están las cinematográficas? House. Jazz. Cinematic. Vale. Entonces vamos a poner la de esto, por ejemplo. Para esto. Vamos a ver. Algo así estaría bien para quien quiera ser millonario. Dejadme arrancar una ronda. Vale. Vamos a ponerla. Esto es para configurar. O sea, no es para... Literalmente no es para nada más. O sea, que esto me da igual. Jugar. Es para ver la pantalla. Vale. Individual. Acción. Normal. Gritemos Coabunga. Tanque 83 BDN acaba de suscribirse con tu E-Prime. Tanque. Muchas gracias y un besazo. Un abrazete y saludos. Es para configurar cómo se ven las preguntas, eh. O sea, aún no jugamos. Entonces yo os pondré música así como de acción. De... No puedo saltarme de esto. Puedo renovarse otra sub. Al igual que el año. Te deseo feliz año nuevo y el feliz sub. Seguimos para febrero. Seguimos, Tanque. Besitos y abracetes. Y muchas gracias. Vale. Vale. Esto tengo que configurar cómo es la pantalla. Un momento, eh. Nada más las modificaciones del live. Entonces si esto lo hago muy grande. Esto así. Y es que es complicado que lo vean razonablemente bien esto, eh. Un momento. A ver si lo puedo cropear. Que estoy ajustando la... Uy, la musiquita esta. Mientras lo estamos jugando me lo estoy teniendo nervioso. Pongo la otra música mientras. Que sea más chill. Eh... ¿Puedo hacer un crope esto? Rotar. Recordar. Vale. Creo que es la de... Eh... ¿Qué es el pacífico? No sé qué es el pacífico. No sé qué es el pacífico. ¿Te imaginas? No sé. A ver. Vale. Yo creo que les puedo poner la pantalla así. Y... Hago en modo recortes. Es que... ¿Sabes qué pasa? Configurar el modo... El modo... Ay, qué mierda. ¿Sabes qué pasa? Os lo enseño. A ver si os lo puedo enseñar. Hostia, claro. Lo puedo enseñar porque se acopla la imagen. Pero... Claro. En horizontal está bien. Pero en el vertical... Me queda la imagen muy pequeña. ¿Sabes? Que no sé si será suficientemente grande como para que esto se deje ver. Eh... Igual puedo meter un texto abajo y ya está. A ver. TikTok se pueden poner textos. A ver. Nuevo. Añadir fuente. Eh... Cámara. Transmitir. Objetivo. Texto. Texto. Añadir texto. Eh... Si giras la... El móvil. Y le das a toda pantalla. Lo verás mucho mejor. Y lo pongo en Arial Black. Arial Black. Arial Black. ¿Sabes? Como que... Rellenar. Desplazamiento horizontal. No. No pides y exija. Ah, es verdad. Tienes razón. Gira el móvil. Gira el móvil y dale a toda pantalla. Y dale a toda pantalla. Lo verás mucho mejor. Vale. Y ahora como coño hago esto más pequeño. Y lo verás mucho mejor. Aplicar. Y ahora lo hago más pequeño. Vale. Texto. Perdónate. Es que... Tendría que haberlo preparado antes del directo. Pero se me ha ocurrido cuando ya estaba arrancando directo. Y digo bueno. Pues luego lo centramos. Texto. Y... Así. Gira el móvil y dale a toda pantalla. Y lo verás mucho mejor. Vale. Listo. Vale. Pues voy a empezar directo en TikTok también. Vale. Quito la pantalla. Ahora. Que ha sido ese ruido. ¿Quién quiere ser millonario? O sea. ¿Quién quiere ser millonario? O sea. O sea. Ayúdame. Con la respuesta. Elegir. A ver si está como categoría. ¿Quién quiere ser millonario? Y... Pues no. Otros juegos. De verdad. Este... Vale. Emitir live. Vale. Pillo el chat. Ok. Ah. Fuera predicción. Perdón. Vale. Pues quito esto. Ya está todo en su lugar. Pongo las alertas aquí. Las alertas aquí. Y ahora. Ponemos el playlist que toca. Que no es este. Es... Este. Vale. Salgo de esta partida. Ya estamos listos. Eh... ¿Me podéis chequear en TikTok si se ve bien? Vale. Individual. Rápido. Todo Gucci. ¿Se lee en la pantalla? Es que igual ni se lee. Vale. Vamos a hacer primero las de cine. O sea. De momento. Dejo Disney. Hago como el otro día. Eh... Disney. Y películas antiguas. Todo se ve bien. Vale. Perfecto. Disney y películas antiguas. Vale. Vamos al lío. Todo bien. Perfecto. Gracias. ¿Cuántas partidas tienes? Cuatro. Vamos con la primera pregunta. Primera pregunta. Vamos. ¿Por qué se dice que sabe más el diablo? Por el... ¿Por qué sabe más el diablo? ¿Por diablo? ¿Por viejo? ¿Por malvado? ¿O por ladino? Por viejo. Por viejo. ¿Se lee bien en TikTok? Las... Las... Las preguntas. Por guapo. Ese soy yo. Porque Paul le enseñó. También. ¿Se lee bien? Sí. Vale. ¿En cuál de estos objetos ahorra dinero un niño? ¿En un tocomocho? ¿Una cajuela? ¿Un sarcófago? ¿O una alcancía? O sea. Hostia. ¿Cómo que es un tocomocho? ¿Qué es un tocomocho? ¿Un sarcófago? ¿Qué pasa? ¿Que es del juego que veníamos antes? ¿O como esto? Es más grande. ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué es un tocomocho? ¿Una alcancía? ¿Qué es una alcancía? ¿Un tocomocho es un estilo piramidal? Pues la alcancía... O sea. Si es un tocomocho es una estafa. ¿No es? ¿Una cajuela? ¿Entiendo que no? ¿La D? No. Creo que es la D. Vale. ¿Cómo se llama el hijo de Goofy? Sam, Max, Stacy o Chad. Yo creo que es Max. Max. Vamos. ¿Por qué me hace preguntas que no son de cine? ¿Qué ciclista suizo fue dos veces campeón en ciclismo contra el reloj en 2008 y 2016? ¿Wiggins, Cancelara, Miguel Indurain o Julián Arafilip? Fabián Alquez, Cancelara. ¿En cuál de estas actividades se ejecuta una cargada y envión? ¿Pesca? ¿Levantamiento de pesas? ¿Lucha? ¿O furbo? ¿Furbo no es? ¿Cargada y envión? Yo diría que es lucha. Mierda. Mierda. Levantamiento de pesas. Vale. Esto me permite cambiar la ronda. Cambiar las rondas. No pasa nada. Hemos pinchado. Hemos palmao. Hemos palmao. Cualquier botón para continuar. No pasa nada. No pasa nada. Jugar. Individual. Rápido. Interpretizador. Voy a meter más rondas de cosas. Vamos a dejar Star Wars porque creo que si no pones suficientes, Star Wars, Disney... Vale, voy a dejar entretenimiento también. Vamos. Te pondrán el mote de polen incultos, seguramente. Vamos al río. ¿Qué le pasa en la nariz de Pinocho cuando miente? Esa es fácil, ¿no? Gritemos Coabunga. ¡Gegore! ¡Gore guión bajo acaba de suscribirse con tu e-prime! Muchas gracias, Gegore. Muy pesado. Que crece. Completa este dúo famoso de escritores de operetas, Gilbert y Sullivan. Esta me la sé. Escribieron los piratas de Pensans. Bien. ¡Acción! ¡Juro que no soy mayor! Muchas gracias por el mensaje. Gritemos Coabunga. ¡Juro que no soy mar! Acaba de suscribirse con tu e-prime. ¡Ah! ¡Juro que no soy mar! Entendió el mayor. ¡Juro que no soy mar! Besitos y brazos. Otra vez la de Google. Vamos. ¡Acción! Agustín C. Muchas gracias, Agustín C. Gritemos Coabunga. Agustín C-89 acaba de suscribirse con tu e-prime. Gracias, Agustín. Y un besazo. ¿Qué es el Carnegie Hall en la ciudad de Nueva York? Una oficina correo, una sala de conciertos. Una sala de conciertos. Un aeropuerto o un... Es Javier. ¡Gritemos Coabunga! Es Javier acaba de suscribirse con tu e-prime. Grande, es Javier. Gracias por ser tu e-prime. Sala de conciertos porque me has estado. ¿Qué pato loco de los dibujos animados habla con un pronunciado cceo? Rafa, Lucas, Claudio o Pico. Pato Lucas, ¿no? ¿Pato Lucas? Yo creo que es el pato Lucas. ¿Cuándo habla? ¿Pato Lucas? Algo así. Vale. ¿Qué personaje de Disney no tiene una estrella en el país de la fama de Hollywood? Winnie the Pooh, Campanilla, el pato Donald o Baloo. Mira, yo el pato Donald casi seguro que sí. Winnie the Pooh te diría que también. Estoy entre Campanilla y Baloo. Yo apostaría por Baloo. Yo creo que Baloo no lo tiene. Es muy antiguo. O sea, es como muy antiguo. O sea, hace muchos años. En esa época no se estileaba tanto. Se lo merece pero no lo tiene. Venga, va, Baloo. Correcto. ¿De qué color es el suéter de Ed Wood en el cartel de la película? Rosa. Esta salió el otro día. En el libro de la selva. ¿Quién es el coronel Hattie? ¿Un elefante? ¿Un oso? ¿Un mono? ¿O un humano? ¿Humanos no? ¿Monos tampoco? ¿Un oso? No. ¿Tiene que ser un elefante o un mono? Yo diría que es el elefante. Sí, es el elefante, ¿no? Que canta la canción de... Que van como en... Como un... Parada militar. ¿Quién es Coco en la película homónima de Pixar? ¿Una niña? ¿Una anciana? ¿Una música muerta o un perro? ¿Cuál de los siguientes Jedi fue el primer en pantalla a manos de Palpatine? ¿Mace Windu? ¿Tae Setín? ¿Agin Collar? ¿O Kim Fisto? ¿Fisto pecador de la pradera? ¡Una! 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 A ver, la movida es... ¿Cuál es el primer Jedi que fue morir a manos de Palpatine? Que la movida está... En cronológico o como se estrenan las películas. Tampoco tengo ni puta idea. O sea... En pantalla. Pone en pantalla. Pues no sé quién... No sé quién ha muerto. ¿Morido? No. Muerto. O sea... Orden de estreno. Por orden de estreno, claro. Pues... Mace Windu. No. Aging Collar. Vamos, va. Oye, y si meto preguntas de todo tipo. Que igual es más emocionante, ¿no? Que solo las decimos. Vamos a meter preguntas de todo tipo. Jugar. Individual. Rápido. Esta vez es el juego de hoy, ¿eh? Voy a meter... Cultura general. Arte. Gastronomía. Geografía. Ciencia. DC Comics. Vale. Le meto todo. Deportes no. Harry Potter tampoco. Que tendría que descargarlo. Estilo de vida. Idiomas. Va. Es suficiente. No hace falta que... Y seguís de televisión. Vale, va. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes palabras se refieren al muñeco de un ventrílocuo? Momia. Títere. Vivere. O Chochona. Chochona. Suena así como... Chochona. La B. Bien. ¿Qué tipo de animal es un flamenco? ¿Un insecto? ¿Un pez? ¿Un reptil? ¿O un ave? Esta es fácil. Esta es fácil. La D. Vale. Según la expresión popular, cuando una persona ha muerto, ¿qué se le dice que le ha llegado? ¿El funeral? ¿El destino? ¿El féretro? ¿O la hora? O sea, cuando te mueres, ¿qué dices? ¿Ha llegado qué? ¿El funeral? ¿El destino? ¿El féretro? ¿O la hora? ¿La D? ¿Le ha llegado la hora? ¿En realidad todo el tacto? ¿La sopa de nido de ave es una exquisidad tradicional de Tonga, Nepal, Groenlandia o la China? Tengo mis dudas entre Nepal y China. Yo la he probado, pero no sé si es un restaurante chino o un nepalí al que iba. No os precipitéis. No os precipitéis. ¿Nepal o China? ¿Supa de nido de ave? ¿Supa de nido de ave? ¿Es que a mí me suena? O sea, que es así de seguro. ¿Tonga y Groenlandia fuera? ¿Tonga y Groenlandia no? ¿Es Nepal o China? ¿Esa sopa que lleva? Pues no lo sé, no lo acuerdo. La he probado, ¿eh? Reconozco que la he probado. Está diciendo China, ¿eh? China-Nepal, China-Nepal. ¿Le puedo pedir que me quite el 50% de preguntas? Y me dejaré para el China. Hijo de su madre. No, jugaría con China, ¿eh? Cero seguro, ¿eh? Al respecto, pero bueno, va. China, correcto. ¿Qué película de 1941 está protagonizada por Humphrey Bogart interpretando a Sam Spade? ¿El halcón siamés? ¿El halcón burgués? ¿El halcón maltés? ¿O el halcón portugués? Esta es fácil. Esta es fácil. El halcón maltés. La he visto. Mil veces. Peliculón, por cierto. ¿Quién dirigió la película de 1992 Gazerwar Dogs? ¿Martin Brest? ¿Michael Mann? ¿Francis Ford Coppola? ¿O la respuesta correcta? Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. ¿Quién interpretó a Fletcher Reed en la película de 1997 Mentiroso compulsivo? A. Steve Martin. B. Jim Carrey. C. Robin Williams. D. T. Madden. La he visto. Está en un juicio. Su hijo desea que su padre no mienta. Y de golpe al día siguiente no puede dejar de decir la verdad. Y es Jim Carrey. Peliculón. Tanto como peliculón. ¿Con qué supermodelo se casó el músico John Legend el 14 de septiembre de 2013? A. Barre Faeli. B. Miranda Kerr. C. Chrissy Teigen. D. Ariadna Lima. B. Y esta no la sé, ¿eh? B. 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 Dópez. B. Y esta la sé. B. Dr. Kildare pájaro espino efectivamente ¿cuánto tiempo duró el rodaje de la película animada pesadilla antes de navidad alias The Nightmare Before Christmas? un año dos años tres años o cuatro años yo esta un año seguro que no porque es muy poco me acuerdo que es de stop motion tres o cuatro tres o cuatro creo que me la voy a jurar y voy a pedir que me la cambien voy a pedir que me la cambien voy a pedir que me la cambien nos gastamos un comedia, no pasa nada ¿qué país africano se encuentra al sur de las islas de Sicilia y Malta? opción A Libia opción B Marruecos opción C Argelia opción D Túnez yo creo que claramente ¿qué? pero ¿cómo que Libia? no, tú tú necesitas más al este quedamos como clavos yo lo estoy súper claro robaron el mapa no sé bueno la vida es así no la he inventado yo vamos al lío vamos en qué continente se encuentra la selva amazónica A Oceanía B Asia C América D África ¿qué juego es este? tiene que ser millonario América ¿cuál de las siguientes opciones no era una categoría de preguntas en el juego de mesa de Trivial Pursuit? Opción A Geografía Opción B Historia Opción D Entretenimiento Opción D Física Nuclear la D seguro que no es ¿cuál de los siguientes es un tipo de médico especializado en huesos? A un psicópata B un osteópata C un telépata y D un jardinata todos sabemos que un telépata es alguien que ve mucho la tele un jardinata un señor que que tiene una filia sexual con los jardines con el mantado y un psicópata es una persona que está en el chat así que tiene que ser osteópata ¿cuál de los siguientes colores es un tono del color marrón? lima beige beige índigo el beige es un marrón clarito ¿no? un marrón así color carne ¿vale? ¿en qué océano se hundió el Titanic? ¿ártico? ¿atlántico? indico o pacífico ¿seguro que será atlántico? ¿no será el ártico por los icebergs? ¿no será un ártico? Atlántico ¿cuál de estas condiciones climáticas extremas es típica de un monzón de verano en la India? opción A lluvia torrencial opción B mentisca C helada negra D niebla densa cero dudas lluvia torrencial ¿cuál de estos es un álbum del grupo irlandés YouTube? opción A Rutherland Ham opción B Rutherland Hope opción C Rutherland High opción D Rutherland High ya os lo digo yo es la de hecho lo tengo ¿cómo se llama la tercera temporada de Spartacus? opción A la guerra de los condenados opción B venganza opción C dioses de la arena opción D sangre y arena lo lo que lo de sangre y arena suena bastante espartaco vamos a la pregunta estiente mierda era la A nadie la había acertado en el chat jugar rápido rápido vamos al día ¿para qué te fieles de nosotros? os estoy leyendo chats ¿dónde tiene lugar la película fama de Alan Parker que luego fue una serie? A en una escuela de arte en Julliard creo que es de hecho B en una escuela de secretariado C en una escuela de vuelo D en una autoescuela si no la habéis visto la película es estupenda la serie no tanto ¿cuál de estos es un instrumento de percusión? ¿la flauta? ¿el piano? ¿el órgano? ¿o el tambor? tan fácil ¿cómo se llama exactamente la grasa que se extrae de los granos de cacao? ¿aceite de cacao? ¿crema de cacao? ¿grasa de cacao? ¿o mantequilla de cacao? crema de cacao crema de cacao es lo que hacen después de procesarla o sea chocolate blanco ¿cocolate blanco qué? el aceite es otro proceso yo apostaría por grasa de cacao ¿cómo se llama excelente la grasa que se extrae el grado de cacao? grasa de cacao ¿será no? ¿no? volvemos a intentarlo venga os pongo Harry Potter que la estáis pidiendo muchos a ver que la descargue ¿en cuál de las siguientes profesiones se desciende por una barra para ponerse a trabajar más rápidamente? policía bombero doctor o abogado ¿será abogado? porque lo tengo aquí colgado bombero ¿de qué están hechos los picatostes? jamón perdón arroz queso jamón o pan ¿qué es eso? pan es pan seco o sea el picatoste es un pan seco pequeñito cortado a dados que se echan en la sopa dados de pan ¿cuál de las siguientes opciones no es una especie? ¿la pimienta? ¿el pimentón? ¿la cúrcuma? ¿o la sal? eran crutones sí es lo mismo la sal no es una especie ¿cuál de los siguientes ¿cuál de los siguientes nombres no es perdón ¿cuál de los siguientes nombres es un baile de salón? el wolf el wolf hop el wolf hop toad skip bunny jump o foxtrot ¿quién es el cantante de gangnam style la canción que se convirtió en el vídeo más visto de youtube en 2012 2012 hace 12 años ¿la carne de qué animal suele acompañarse con salsa de arándanos la de res pavo cerdo o cordero lo tenéis muy claro ¿eh? el pavo yo lo tengo tan claro porque en el que atrás sirven con cerdo perdón con con res salsa de arándanos es muy de de hacer albóndigas ¿eh? a ver vamos a usar un comodín el de 50% vale pavo cerdo pavo ¿qué héroe apareció por primera vez en la película en busca del arca perdida? batman b ace ventura c indiana jones d austin powers ¿cuál de las siguientes personas está viva en el año 1900 a madre de teresa de calcuta b yuri gagarin c jacomo puccini d charles dickens yuri gagarin yuri gagarin es el ruso que fue en los años 60 al espacio yuri gagarin no es jacomo puccini 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 es anterior estamos entre la madre de teresa de calcuta y charles dickens sí de la madre de teresa de calcuta hay fotos gritemos coabunga agustín 838 agustín 838 38 38 pesazos exacto un abrazo de agustín y un saludo besitos la más interesante es el murió del 98 claro pero entonces tiene que ser Charles Dickens puccini dickens no es anterior hostia pues tiene que ser puccini oye puccini es el de turandot qué ópera ha escribido de puccini sí claro si es el de turandot si no me equivoco puccini dejó inacabada a turandot y el señor que la sustituyó tenía fotos en blanco y negro porque yo las he visto no preguntéis por qué yo les puccini pues el señor que acabó la ópera de turandot vivió la época de la fotografía por lo cual por cojones sí por años después pero bueno andaba por ahí la cosa qué cantante se casó con Jordan Bradman en una ceremonia en California en noviembre de 2005 A Shania Twain B Christina Aguilera C Mariah Carey D Britney Spears Jordan Bradman a ver yo si no me equivoco yo conocía a Shania Twain no es broma not kidding y creo que en ese momento salía con el presidente de Sony de Sony Music con lo cual no creo que sea Britney Spears o Christina Aguilera de ayuda Britney Spears está en TikTok Pulvin Spears venga va tía Christina Aguilera Ulloa que lo van a ir vamos con la siguiente acción Lucho 1312 dice Paul sabes que hay una extensión de trivia crack preguntados en Twitch que te deja competir contra la gente del chat hostia Lucho si encuentras eso mándamelo a subvenciones stream o mándaselo a un modelador Google me falló no hay que usar Google que no te van por favor no hay que usar Google no uséis Google usemos el conocimiento colectivo usemos el conocimiento colectivo hay 1500 personas en un chat y 150 en el otro en TikTok somos muy poquitos utilicemos o sea entre toda la gente que somos tenemos que saberlo tenemos que saberlo estas cosas pregunta ¿cómo se llama la figura que se coloca en mitad de un cultivo para protegerlo de los pájaros? espanta pájaros asusta pájaros revienta pájaros aterra pájaros hostia un revienta pájaros molaría por las risas pero que no los mate vale jeepers creepers exacto espanta cuervos atención pregunta ¿qué pantalones populares se fabrican con mezclilla? opción A jennifers opción B joanas opción C jennifers opción D jeans claramente jeans es la opción atención pregunta ¿cómo se llama tradicionalmente el padre de la cinicienta en la pantomima teatral? varón holdup varón situp varón brushop varón hardup ni idea varón sí no sé no sé pues la C no vamos a hacer una cosa vamos a tirar de como de 50% he tirado triplazo completa esta conocida línea de Monty Python nadie espera a la opción A requisición opción B inquisición opción C adquisición opción D imposición española claramente es un clásico nadie espera a la inquisición española ¿cuál de estas opciones es una salsa rosa que se usa para maresco y ensaladas? A millón de picos B mil islas C y en tejado D docena de bahías a mi suena mil islas pero no tengo ni idea bien ¿qué tendrá de mil islas? ¿qué atleta llamado Cal ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984? opción A Cal Davis opción B Carl Reiner opción C Carl Lewis opción D Carl Lineus Carl Lewis ¿no? al 100 metros lisos un histórico de de los Juegos Olímpicos perfecto ¿qué tipo de ave de presa es el más pesado? el halcón el búho el cóndor o el cernícalo halcones hay pequeños el cóndor es el más grande ¿no? el cóndor o cernícalo y el cernícalo no lo tengo claro el cóndor es un pedazo ave que te cagas ¿eh? ¿qué es un gingán? ¿una tela a cuadros? ¿una orquídea con manchas? ¿un ungüento para la piel? ¿o un aceite de cocina? ¿qué es un gingán? ni idea una tela ¿qué jedi fue el primero en la saga cinematográfica de Star Wars en manejar una espada láser morada? ¿quit fisto? ¿lokún? ¿meis windu? ¿ashoka tano? ya ¿meis windu? ¿cuál de los siguientes libros es el primero a aparecer en la biblia? ¿éxodo de non? ¿deuteronomio? ¿levítico? ¿o el libro de los números? voy a pedir que me la cambie porque no lo tenía claro no lo tenía claro y antes de morir ¿cuál de estos compositores rusos tenía como nombre de pila Igor? Tchaikovsky Prokofiev Rachmaninov o Stravinsky Igor Tchaikovsky no Prokofiev tampoco Rachmaninov Stravinsky ¿como se llama el gato malvado de la película animada de Disney Cenicienta? ¿botas? ¿saltitos? ¿bruno? ¿o lucifer? recordad una cosa no se habla de bruno se llama lucifer según la biblia ¿qué nombre recibe la tierra prometida? Tineí Galilea Eufrates Canar Eufrates es un río si no me equivoco Sinaí es un monte Galilea la ciudad Canar ¿en qué año se dio por finalizada una nueva serie de Wonder Woman tras grabar el episodio piloto? o sea grabaron el episodio piloto necesita a Paco 99 2005 ¿me quedan comodines? me queda el comodín del público dicen que el 99 eh 99 voy a hacer caso público no me puedo creer o sea el público del juego se 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 público de mierda o sea una con todas las opciones venga va las meto todas todas incluido el fútbol y el manga no hay miedo o sea hemos metido todo todo ¿no quieres el público que se la encuesta al chat? no esa va a ser complicada ¿cuál de las siguientes frases se refiere a una traición? puñalada por la espalda colleja en el cuello bofetada en la frente puñetazo en la boca me olvido de la de Juegos Olímpicos perdón bueno pues nada puñaladas por la espalda ¿quién es el ayudante de Batman para luchar contra el crimen? Fénix Jay Robin o Finch Robin completo al comienzo tradicional de los cuentos de hadas había un sueño había una canción había una vez había un deseo en realidad no lo sabía era sé pero bueno ¿qué supervillano le rompe la espalda a Batman? ¿Vane? ¿Killer Croc? ¿Clayface? ¿O Solomon Grundy? ¿Vane no? supongo ¿Quiénes son esos? ¿Vane? ¿Cuál de estos países tienen su bandera los colores blanco azul y rojo? Francia Alemania Italia o Suecia Finlandia ¿no? Italia y Suecia descartados Alemania también Francia ¿Qué equipo recibe el apodo Los Colchoneros? Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona Valencia Club de Fútbol o Atlético Club supongo que David lo hago Atlético de Madrid ¿Cuál de las siguientes opciones es una manera común de decir que algo está boca abajo? ¿Contrario? ¿Opuesto? ¿Del revés? ¿O invertido? ¿Al revés no? ¿Del revés? ¿Qué líder o lideresa realiza tradicionalmente el Urbi y Torbi en Navidad la bendición papal Navidad ya no es la reina de Inglaterra es el papa de Roma no es el Dalai Lama no es el presidente de estos sueños ¿Qué ciudad española es conocida por sus encierros? Valencia Barcelona Pamplona o Sevilla Pamplona ¿Cuál es el más remoto de los planetas conocido como gigante gaseoso Saturno Neptuno Plurano ¿Cómo? Se me cae de la cabeza Saturno Neptuno Plutón o Tuano No No veo Quorum en los chats Plutón no es un planeta vale te lo compro desde hace años no 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 veo no veo Urano Saturno si Urano 50% 50% Neptuno o Urano tiene que ser uno de estos Neptuno voy a tirar tiro Neptuno bien vamos con la siguiente pregunta Chariel gracias por la raid bienvenidos los que venís de parte Chariel agradecido estamos jugando quien crees en millonario pregunta ¿Cuál es el nombre del portaviones en Top Gun Idoles del Aire? USS Enterprise USS Forrestal USS Wasp USS Abraham Lincoln que no recuerdo la película supongo que se refiere a la primera el Abraham Lincoln ¿Cómo que no sabes? yo la antigua la vi en el año 87 87 no pero en el 90 la segunda es Maverick sí dicen que va a haber una tercera a ver puedo limpiar la pregunta y ya está ¿Cómo se llama el Brow Tackle que Newt Scamander lleva en el bolsillo? ¿Qué? ¿Cómo se llama el Brow Tackle que Newt Scamander lleva en el bolsillo? Titus Finn Poppy ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es un Brow Tackle? ¿Qué es un Scamander? ¿De qué coño estamos hablando? ¿De Pokémon? Ah, es de Harry Potter Por el Chochet ¿Qué sustancia se usa para tratar los arcos de los instrumentos de cuerda? ¿Alcanford? ¿Cera de abeja? ¿Colofonia? ¿O agar? Agárrame esta Cera de abejas Esta es muy cera de abejas No puede ser que ni con dos chats a la vez ni con dos chats no seamos capaces de sacarlo O sea ¿Qué es la colofonia? Me pregunto lo mismo En serio dos chats y no hemos sido capaces de hacer en serio ¿Qué pasa con el conocimiento colectivo? A ver meto Juegos Olímpicos Ahora están todas las categorías He metido Cultura General DC Comics Geografía Juegos Olímpicos Películas de los 80 Películas de los 90 Artes y Literatura Ciencias Disney Entretenimiento Estilo de vida Fútbol Gastronomía mundial Geografía Historia Harry Potter Idioma Manga Star Wars Deportes Hobbies Superhéroes y Series de Televisión Todo No hay más que te olvidas California Sí, California Ah, muchas gracias Ubi con lo del trivia Pregunta ¿Qué serie de televisión transcurre en la escuela de arte en Nueva York? Suceso Éxito Renombre o fama Nada es fácil ¿Quién vive en una piña debajo del mar? Piénsalo Crack Bob Esponja Los cíclopes Los gigantes de la mitología griega tenían un solo brazo diente oído ojete Un solo ojo Pregunta ¿Quién es la diosa del destino en la mitología romana? ¿Tuertuda? ¿Destina? ¿Perdiciona? ¿O fortuna? Fortuna Fortuna Pregunta Según la leyenda ¿Contrataron al flautista de Hamelin para que expulse alas, ratas, serpientes batracios o palomas? Ratas Si no le pagaron y se llevó a los niños ¡Toma spoiler! ¿Qué profesión se llama pedicor en francés? Podólogo Peluquero Dentista O pelletra Podólogo ¿En qué continente está Uruguay? Sudamérica Asia Australia o Europa Vaya pregunta ¿Cuál es la identidad civil del primer flash en 1940? Barry Allen Jay Garrick Wally West Oliver Witt No veo quórum ¿Eh? En TikTok dicen la A en Twitch dicen la B 50% B ¿Quién protagonizó la película de 1966? Alfi Michael Caine Sean Connery Anthony Newley o Lawrence Oliver Anthony Newley es el señor que escribió las canciones de Oompa Lompa No, 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 no O sea, eso que está de moda en TikTok de Oompa lo escribió Anthony Newley pero el protagonista de esta película fue Michael Caine Buena película por cierto El pasquisir ¿Qué quisir? Esto lo decía Núñez El pasquisir es un queso de leche de oveja ¿De qué país procede? Croacia Irlanda Pakistán o Birmania C, C, C yo diría C Tomu D-100 De verdad Tenía que haber escuchado Alba Puig que lo ha puesto bien O T-War también lo ha puesto bien No puedo creer con más de 2.000 personas no somos capaces de sacarlo ¿No es de vergüenza? Ahí está tu opinión de la sociedad de nieve La di en agosto cuando la vi en la película Por favor centraos Centraos por favor Quiero ser millonario Sacarme de pobre ¿En qué ciudad se puede ver el Big Ben? Dublín Edimburgo Londres Belfast No seáis melones La C ¿Cómo se llaman los pequeños avalorios que se suelen poner en braceletes? Dijes Escuches Gemelos o pomelos ¿Qué cojones? Gemelos Si ganas vendrá Carlos o ver a tu casa con el premio o una cita ¿Qué elegirías? Una cita A mí que me consigue una novia Dijes Gemelos Los gemelos es lo que se pone aquí Este está siendo durísimo Dijes que dijisteis la Vamos al lío A ver ¿Cuándo se dice que una persona es de pelo castaño a qué color se refiere? Gris plateado Marrón Negro o salado ¿Pero cómo va a ser el color salado? ¿Cuál es el color del blanco? El color salado que le pegas un lametón a su cabeza Marrón Vosotros sí que tenéis pintado salados ¿Sois gente que seguro que si le pegáis un lametón a vuestro brazo así está salado Porque eso es roña Suciedad Suciedad Eso es otakus ¿En qué zona se rumorea que los aviones y barcos desaparecen con frecuencias? Cuadrado de las Bahamas Círculo de Borneo Rectángulo de los Barbados Triángulo de las Bermudas Triángulo de las Bermudas Gracias otakus ¿Cuál de estas no es una raza de perros? ¿Darthmon? ¿Dachshund ¿Dálmata? ¿Dalmata? Doberman La A ¿Cuál de los siguientes instrumentos se toca normalmente punteando las cuerdas en vez de usando un arco? ¿Cielo? ¿Arpa? ¿Violín? ¿O viola? Arpa En la mitología griega ¿Qué tipo de criatura era el cerbero de tres cabezas? ¿Serpiente león perro o toro? Totoro ¿Un perro de tres cabezas? Bien chat En la mitología griega ¿Quién dirigió a los argonautas? ¿Jasón? ¿José? ¿Jonatán? ¿O Jacob? ¿Jasón? Lo sé por la peli ¿En qué clase se aprende normalmente lo que es un polispolímero? ¿Geografía? ¿Química? ¿Matemática? ¿O francés? ¿Química? ¿Sobre qué personaje trata la historia del manga spin-off Shokugeki no Soma Letual Kojiro Shinomiya Erina Nakiri Akira Hayama o Eishitsukasa Ni idea Cambiamos de pregunta ¿De qué color es el glaseado de la tarta suiza Karak Blanco Verde Rojo o azul ¿Qué es la tarta Karak? ¿Cómo vas a saber eso? No lo sé Es la tarta más característica de suiza Karak terística Muy bien Voy a decir verde Cuando Mulan parte en su aventura ¿Qué le da su abuela? ¿El espíritu de Mushu? ¿Un sable? ¿Un atuendo? ¿O un grillo de suerte? Le da un grillo ¿Y si no sabéis Deshonra de Tuvaca ¿En qué banda de la década de los 80 eran los cantantes de segunda voz Pepsi y Shirley? Duran 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 Chic Guam Kulture Club Durísima Voy a pedir un 50 50 Guam Eran cuatro chicos Si no me equivoco Es que yo yo juré que Guam eran todos chicos Era la George Michael Pues esto de segunda voz dice Está todo el chat diciendo Guam Eran dos Menos mal que os he hecho caso ¿Quién escribió el clásico compendio de pesca El perfecto pescador de la caña Vosotros que sois muy de tirar la caña a la gente Seguro que lo sabéis Oliver Goldsmith James Boswell Isaac Walton o Gilbert White Yo lo sé pero seguro que sabéis de tirar la caña Seguro que estás todo el día diciendo Hola guapas Estudias o trabajas Pues no lo sé Isaac Walton Triple En qué país se originó el gato doméstico de Angora No el de Luengo El de Angora Egipto Turquía Irán o India El de Egipto sin pelo Exacto B Turquía ¿Quién interpretó a Paco en Siete vidas? No sé en español Javier Cámara Gonzalo de Castro Toni Cantó o Santemillán Los cuatro salían en Siete vidas además No me acuerdo de Paco La conozco a ella Bueno Una de ellas es amiga mía La A ¿Quién era la diosa babilónica del amor y de la guerra? Ashnan Mitras Ixtar Aya Ixtar me suena a una película horrorosamente mala Pero había guerra en esa pele Conchevichis malísimo Última pregunta Si la acertamos nos vamos a frutas ¿Qué libro le llevó seis semanas más de lo previsto revisar a J.K. Rowling? ¿Harry Potter y el presionero de Azkaban? ¿Harry Potter y la Cámara Secreta? ¿Harry Potter y la Cámara Secreta? Está repetida Harry Potter y las líquidas de la muerte La B y la D están repetidas ¿No? Global no pueden ser Fíjense la A o la D Gastemos los comodines a ver qué dicen La llamada Llamamos a Vanessa No me ha dejado No lo ha dicho Dice la D ¿Y el público qué dice? La C Perdón ¿Y la C es errónea? ¿Qué es la A? No nos ha O sea O sea es la A y la D una pregunta nos ha hecho la D y la otra nos ha hecho la A La D es porque es el más largo Acción Buena pregunta Gritemos Coabunga Far81 Wild acaba de suscribirse con tu e-prime Entro a tu stream y me como dos publicidades y digo como lolito ¿Pero esto qué es? Ahí me di cuenta que se me venció el mes jaja abrazo grande Paul Un abrazo Far81 Wild y agradecemos 14 meses Besitos y abrazos Es la A o la D A lo mejor la el principio de los cabanes es la primera No Acción Es la tercera Gritemos Coabunga Oscarval 38 meses Oscarval 38 meses Grande Oscarval Besitos y abrazos de Oscar y muy muy agradecido Saludos y agradecimientos Oscar La primera la he pedido filosofal Tengo mis dudas Tengo mis dudas Voy con la A Voy con la A Porque si decís que la D es el libro más largo sería la respuesta más obvia Con lo cual seguro que tiene trampa y es la A Era Tongo Era imposible O sea Las dos estaban Era la C pero es que era igual que la B Ya me ha cabreado este juego Estaba repe Estaba repe Estaba repe Robo 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 Estoy así Roba Histórica Roba Histórica No, no, no Nos cagaron Oye Vamos a las frutitas Tik Tok Os digo una cosa Cierro un momento de dirección Tik Tok porque tengo que cambiar una cosa del overlay porque cambio el juego Y vuelvo en dos minutos con las frutitas ¿Vale? O sea que se va a cortar el directo Para Twitch No, en Twitch seguimos No se va a cortar nada Vamos a las frutas pero Tik Tok se va a cortar y volvemos en 10 segundos ¿Vale? Cortamos y voy a ir para Twitch Pero que corto y vuelvo Un besito Tik Tok Tardo un segundo Finalizar live Ahí Qué robot ¿No? Suica Sí, sí Vamos a hacer Suica Tengo que reconfigurar la pantalla del Suica porque tenía configurado el overlay para otra cosa Fijar Y Y aquí Listo Apago el texto Listo Y encendemos el Suica ya La frutita para desestresar Sí, sí A Tik Tok no le gustó el juego No, es curioso A Tik Tok no le ha gustado nada el juego Pero cuando digo nada es 100 personas Es curioso porque a ver ahora en Suica sin tocar nada Abro el directo en Suica a ver si ahora hay más de 100 personas Porque huele raro emitirla O sea, no Cambio primero la pantalla Tik Tok sino Tik Tok No sé Me ha resultado raro porque no es habitual que o sea, yo en Tik Tok suelo tener más gente 100% Entonces que el hecho que solo haya tenido 100 personas en eso raro, raro Bueno ¿Quién tiene Tik Tok? Yo no Mil mínimos Sí, sí Vale Y emitir live Ahí estamos en directo ¿Mantengo la música de tensión? ¿O pongo música de chill? Pongo esto Pongo esto Igual la tensión es demasiado ¿No? Pongo la música acústica de chill Y así tenemos un stream más nuestro Como siempre Vale Pues ahí vamos Fui que tenso Sí, sí Bueno Ahora veremos Bienvenidos a Tik Tok Ya hemos vuelto Mejor de chill Ay Ya estamos de vuelta en Tik Tok Vale Así ¿Sí? Vale Esto lo pongo aquí Ahí está Hora de frutitas Va Hora de chill Hora de tranquilidad A ver esto así Pam Basket Qué bonito La música Pam 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 Y pam Vale ¿Vale? La verdad es que Hay una movida en Tik Tok Que para jugar al Suica No tiene categoría Y es la misma categoría Que teníamos puesta ahora O sea que no es ni diferencia de categoría Simplemente es No sé Porque ya somos 200 Ya somos más de los que éramos Cosa más rara ¿No? Mañana alguna prevención de serie o televisión Eh No sé cuántos son los SAC Pero debe faltar poquito Vale ¿Hay límite de tiempo Para pedir la fruta? No Podría estar mi ratón Pero ¿Y así? ¿Vale? Así Y así Producto por los Oscars Aún no serían las nominaciones Cuando se hagan pedido Es muy reptiles No lo he visto Esto aquí Esto aquí Y esto aquí ¿Cómo se llama el juego? Teto Esto siento que Para mí Tengo que buscarte Ya Tiento que es así No pasa nada Esto de aquí Esto de aquí Aquí ¿Se van a tocar estas? Deberían Tóquense ¿Has visto Salburn? Sí No me gustó Además No es que no me gustara Es que no me gustó Nada En absoluto Me parece una tomadura de pelo Una modernidad innecesaria Pero es mi criterio Si te gustó Está estupendo No sé Vale Vale Bueno Bastante bien Bastante bien Bastante bien Bastante bien Bueno Está un poco liada Esta partida ¿Por qué no es humilde? ¿Por qué? Porque no conté esas estupideces en tiktok Como la de ¿Por qué no se puede llamar a Auron? Chicos Eh Darle dos vueltas A vuestro con mensajes Va a llegar al super combo Sería la hostia Sí Sí Y así Esa primera no cuenta Exacto Esta es la primera Vale Ojo Esto no queda suficiente ¿No? Qué rabia Y por el lado Tampoco ¿No? Así que vamos a saltar Todo mal Bueno Esta partida es de calentamiento Así Así Ah Esta estamos calentando La pregunta del día Paul ¿Cuánto poder real tienes en los Slam? En nada ¿Vos dijiste en tiktok que Wonka era una cuarta película? Si conozco el set de Tim Burton Te falta la de Tommy Jerry No es broma Tommy Jerry hicieron una película de Willy Wonka En el 90 No me acuerdo Pero una de dibujos animados de Willy Wonka Vale Esto así Y así Paul si quiere puede traer a Messi y el Ronaldo a los Slam Pero no le gusta el fútbol ¿Cuál es la última película que más te ha gustado? De las que hayas visto El maestro y el mar me gustó muchísimo Ha sido las más recientes que he visto El maestro El maestro que nos enseñó el mar O el maestro que Algo así se llama la película Es una auténtica maravilla de película Y una delicia El maestro que prometió el mar creo que se llama Delicioso Pero cuando Mira Ya hace rato que me preguntabais por el Among Us Among Us Parece ser que hay uno el lunes Problema Yo estoy fuera Bueno problema Supongo que jugarán Pero que Yo no puedo Porque tengo un compromiso familiar Y si llego a tiempo No podré hacer Among Us Tendré que hacer Las nominaciones de los Slam Tampoco sé si se va a hacer 100% ese Among Us Sé Sé que hoy me han dicho Si quería hacer un Among Us el lunes Yo les he dicho que el lunes no puedo Y sé que Andaban organizándolo Fue un juego de terror Lisbeth Lo he jugado hace una hora De un cementerio Para que veáis Vale ¿Has dicho el lunes o te tomaras el día para estar con tu madre? No Por la noche sí Porque mi madre se Se va a descansar temprano Con lo cual tampoco Tampoco Pasa nada Pero por el día sí que Tengo el día liado O sea Madre mía ¿Te gusta las pelis animadas? ¿Es una recomendación? El Gigante de Hierro Si no lo has visto Una auténtica Maravilla de película de animación Antigua Pero espectacular ¿Cuándo juegas algo con Noni? Es que Noni ahora abre por las tardes No hace noches nunca Y yo las tardes me hagan bastante mal Pero ya coincidiremos Un día que Noni se vaya a dormir tarde O yo Haga directo temprano Ahí estaremos Hacéis buen dúo Ya Bueno Pero también Por ejemplo También con Con quien me gusta mucho jugar Y hacemos buen dúo Es con Majichi Pero Majichi Ahora streamea super temprano Entonces no coincidimos Ni a la de 3 Hablamos a menudo Pero Coincidir Nos va muy mal De tiempo O sea porque ya Ella streamea A las 4 a la tarde Y no ni a las 6 O O las 7 como muy tarde Entonces Es un problema De compatibilidad horaria Y a mi Por Por las tardes Me va bastante mal ¿En qué categoría de los slams Encajarías mejor? En ninguna Yo no tengo números Para estar en los slams A lo mejor Clip del año Pero Bueno Bastante bien ¿Por qué no eres muy funable? No Yo creo que es mucho más funable Imantado de calle Sigo sin entender Cómo uno lo ha enfunado No según qué cosas Pero bueno Esperemos que no lo hagan Ya si te aprecian Los DMs de Twitter Sí De momento sí Pero seguramente El lunes Cuando salgan las nominaciones De los slams Seguro que hay gente Que se enfada Con Yo qué sé Pero bueno Conmigo no se puede enfadar Ni Dios Porque es que al final Ha votado tanta gente Que las culpas A los que hayan votado Eso Eso Pasa así Así Y así Sí Tengo una buena cantidad De votos Sí Bueno No tengo la cifra actualizada De cuánta gente Ha votado los slams Pero estamos hablando De más de 600 personas De profesionales De Jurado popular De público Estamos hablando De más de medio millón De votos O sea Que yo creo Las cifras son buenas O sea Estoy bastante contento Con Con cuánta gente Ha votado Que no sé La cifra final Yo creo que Crecerá más Porque esta cifra Es de ayer No es de hoy Pero 600 votos De profesionales Me parece guay Porque al final Es Mucha gente Ya no puedes decir Es que han votado Todos los amigos De Auron No Bueno No está nominado Pero Bueno sí está nominado Pero no Lo principal Entonces No puedes decir Es que han votado Todos los amigos No sé quién No 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 Han votado 600 personas Más de 600 personas Con lo cual Es representativo Profesionales Con lo cual En el momento Que la cifra Es representativa Ya si no te gustan Los premios Lo que no te gusta Lo que vota la gente No te gusta la democracia Pero Los premios Yo creo que sí que son Son legitimados Creo Tengo que mirarlo Con lupa Pero No Eso va a tocar ¿No? Sí ¿Circulan sobres? A mí no Oye Si van a sobornar A alguien Que me sobornen A mí Cabrones Nada No Que van a sobornar Para un poco Un island Nada Estos Sí A ver si se tocan Son en febrero 16-17 de febrero No sé ¿Estás presentando algo En los island? No Bueno, no sé No creo No, no, no Yo Quiero Quiero tranquilizar Ahora mismo Lo que más me apetece En mi vida Pero con mucha diferencia Es Estar tranquilo ¿Crees que has emperado El Suica Por impaciencia? No No, no Yo creo que hay una parte De suerte Y hay una parte De 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 casualidad Que no puedes parar Así Y esto Acción Mako Se ha suscrito Gritemos Coabunga Mako 6879 Acaba de suscribirse Con tu ePrime Gracias por dejar Prime aquí Y un abrazo Te Gracias Mako Y saludos Muchas gracias Mako La cuestión Internet es inestable ¿Qué dice? TikTok TikTok a veces Se fuma Tres porros Así Y así Tornil Perdona Es que te ha Te ha baneado Unos segundos El bot Porque se ha confundido Porque has puesto un punto Disculpame Te leo Grandepol Desde Guadalajara España Me mola mucho Que tengáis el chat A ver Ni lo sabía ¿Alguna recomendación De los globos de oro Es que no sea Oppenheimer? Disculpa Que el bot Te ha baneado Sin querer Es que Bueno Cosas que pasan así ¿Alguna De globos de oro? Más allá De Barbie Oppenheimer Es que no ha sido Un gran año De películas Salte de eso Y ponte la peli Del Tetris Que está En En Apple TV Que está muy bien Esa peli Otras manera Los haters Nunca desaparecen Porque han tomado Este evento Como su favorito Para descargar Resentimiento A mi eso me da igual O sea No Sin más que Que para qué Me voy a pelear Con nadie Dejo esto Para que no caiga Espero que caiga La cerecita esa Para que se toquen Vale Entonces tiro esto En medio Perfecto Y tiro otra cerecita ahí Y tiro esto Para ir buildeando El chico La garza Ah pues mira El chico de la garza Es un buen ejemplo De algo que ha pasado Más desapercibido Y están los globos de oro Digamos así Nos tocan Pues Vale Esto y esto Pum 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 Perfecto Aquí Y aquí Y aquí Esto se ha desordenado Un poquito Pero bueno Bueno Fresita Esto con esto Esto aquí Y esto aquí Vale A ver A ver si salta Lo que pasa es que Eso y medio No me renta Pues se me ha quedado Una de cada Bueno La cosa pasa Voy a empezar a convertir Otras estas Un poquito A ver si cayéndose Se juntan Y volvemos a frutas Entedemoniadas Un poco Sí Tampoco Mucho Un ratito Si se bajan Bueno Se va a convertir Bueno Está bien ¿Tú qué hacías con 19 años? Pues no me acuerdo Probablemente Pintar Bueyes En las cavernas Así ¿Te van a tocar Esas dos? Yo creo que sí Bien La nueva película De Carete Kid Con Jackie Chan El señor Miyagi Sí lo he visto Qué guay A mí la La franquicia Me gusta Vale Voy a buildear Esto desde aquí Esto aquí Esto aquí Si lo tiro por debajo Vale Muy bien ¿Pero y tu historia Favorita? Creo que la 3 ¿Cuál es la película Que está en cartelera Que más recomiendas ver? Wonka Si te gustan los musicales Si no La sociedad A ver ¿Es musical? Wonka Si Y muy mucho musical Mejor que Napoleón Me gusta mucho más Vale Así Así Perfecto Y aún no la he visto Caerá Pero aún no Aún no he puesto con ella Que no Hay vueltas A esta Vale Meten al cabecito Al godón ¿Dónde? En una parte de Among Us Eh La Peri y Amboca Se anunció con un musical Pues no lo sé Yo sabía que lo era Pero no No sé si la gente Lo había anunciado Como tal La gente Había los musicales Pero Algunos de los musicales Están en el top 1 De taquilla De toda la historia Madre mía De un taquillazo De la hostia Pues no me gustan musicales Pero Pasa mucho Vale ¿Esto sí? Mañana A mí si me gustan A mí me encantan Yo soy fanático No es que me gusten Es que creo que Es mi género favorito De los musicales Ahí Y esto se tiene en medio Ya está aquí Está aquí Musical favorito Probablemente West Street Mamma mía Es otro rollo No Mamma mía Es un musical de manual O sea A mí le Mamma mía Es que es diferente No, no, no Mamma mía Es un musical De manual Pero manual Es de Estoy triste I don't wanna talk About things We've gone through La mejor Es más musical Que musicales Entran por ahí ¿Cuál película Crees que es la mayoría Que ha visto? La mayoría Es que casi todo el mundo Ha visto Depende de la edad Porque hay gente Muy joven Que no ha visto clásicos Y gente muy mayor Que no ha visto Pelos muy recientes Pero tú dirás Endgame Endgame Mi madre Ni la ha visto Ni saben lo que es Depende de la edad Las de Disney Quizás sí que son Las más transversales Las de Disney Pueden ser musicales Muchas de ellas sí No todas Pero muchas Mierda Mierda Les cómic No Me gustaría Pero no tengo tiempo Para Para investigar mucho Yo creo que va a ser musical No dudo que sea Increíble por Eddie Gaga Eso va a ser musical De manual Tengo una risa eso ¿Vale? Así Y de chill Vamos aquí Pongo Típico que en pantalla Aquí Aquí O sea El chat lo tengo En pantalla Todo el rato Quería ponerme Las estadísticas ¿Ya cuánto tienes Con tu escritorio? ¿La mesa? ¿Cuántos años Hace que la tengo? Hostia Esta mesa Tiene 24 años No es bromo La compré En el año 2000 Creo que es de las cosas Mejor amortizadas De mi vida De 24 años Una mesa Igual ya va tocando Renovarla Pero es que Es que va bien Tiene el tamaño adecuado Y Y no falla Esa mesa tiene tu edad Pues mira ¿Qué micrófono usas? Un Shure Hay el vídeo De Cat Retards Como considera La única peli De Ghibli En donde Prodeste Ya salió en otra Y esta mesa Es más vieja Que medio chat Creo que te gustan Los cómics Del maestro Ibáñez Sí, hombre Mortado y Filemón En general Bruguera Lo he leído Todo Bueno, todo no Todo de la época Pero Ahora sí que no leo Bueno, he hecho el frutero Muchas gracias Podéis llamarme el frutas Cheque Opinión del pianista ¿La peli? ¿La de Adrian Brody? Está bien Así Ya estoy Ya estoy Bueno, bien Va a ser bien ¿Has visto Watchmen? Sí Yo decir que a mí Watchmen No me gusta O sea Es demasiado larga Para mi gusto Que Si os gusta disfrutarla con salud Pero que no A mí se me hace interminable La vi en su día En DVD No me gustó Pasaron los años Un amigo me dijo Son prejuicios No sé qué La ponen en cine En Fenomena Que es una sala Que pasa por cosas antiguas En pantalla grande gigante En copias increíbles La fui a ver en cine Así lo grande Y me aburrí igual De hecho me aburrí mucho Estéticamente es muy chula Pero No es para mí Hay un juego para este año Que esperes mucho El taxista de Barcelona El de hacer de taxista en Barcelona Es así Creo que voy a jugar Sí 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 Si hago así Se va a comer ¿Qué putada que es el sombrero, eh? ¿Algún cilio que recomiendes? Gon Girl Gon, ¿de perdida? Bueno, de bloqueo se me ha perdido, creo ¿Taxista de Barcelona? No, no, es un simulador de taxista con Barcelona replicada en escala O sea, literalmente es un juego de taxistas en Barcelona Sale en dos o tres semanas ¿Series de Netflix se recomiendes? Ni idea porque las series de Netflix duran nada y menos Luego las cambian y no tengo ni idea de lo que hay en el catálogo Mierda Ya estoy en la mierda Esta partida está muerta ¿A menos que haya un milagro? Ya veréis que divertirse, ¿eh? Llevar a alguien por la ronda en las nueve de la mañana Ya, ya Ahora jugaremos, ya Vale Esto aquí, esto aquí Aquí y aquí Vamos a recuperar un poquito esto Vale Fresa, fresa Bueno Vamos a wildear esto un poquito desde este lado Mierda Eso me va a joder la vida Me va a joder bastante la vida ¿Y esa cereza? ¿Crees que lo de menos es más? Mejor una peli de menos de dos horas que no se arregle tanto o una de tres horas Yo soy de pelis cortas, por favor ¿Quieres hacer algo para que se mire el puntaje que llevas? Mira Lo de este tu perreo Y es el móvil Le das la vuelta y le das a toda la pantalla Y ahí puedes ver toda la puntuación que llevo Vale Y esas dos amarillas si llegasen a tocar sería La host Es un argumento rápido Vale Así así Hay que wildear lo de aquí a la izquierda Como sea Vale ¿Qué opinas de los mangas se convierten en series animadas y eventualmente pienso lo que quieras Muy bien Mientras la adaptación sea buena Está bien, ¿no? Eso va a tocar ¿Vale? También No me jodas Iba bien Iba bien Porque si se hubiese hecho esa Se hacía un combo que desencadenaba en una En una sandía 100% Pues es que no cabían más Estaba al límite Acabo de buscar la duración de Avatar 3 en Google Me dice que son 9 horas James Cameron Ya se pasa ¿Dónde se compra este juego? Este concretamente es el de Nintendo Switch Que es el original Luego hay versiones Truchas en Steam En el móvil Donde sea Pero el original es este Es donde Cuando te dicen un récord Tiene que ser el de esto Porque el de Steam Cualquier cosa ¿Vale? En teoría se puede comprar en Nintendo Online O estafa Sí, sí Yo lo compré en Nintendo Online Destiny 2 No me llama nada ese juego Yo soy un poco especialito para los juegos O sea Ya sabéis que a mí me gustan emuladores Los juegos indies Yo soy full juegos indies A mí me sacas un Harry Potter Y la verdad es que me da un poco igual O sea, no Me parece chulo Pero no es un juego que me apetezca jugar En plan de Igual que GTA 6 Yo tengo hype por el online de GTA Pero GTA como GTA Me chupa bastante un huevo O sea O sea, eso es como que que el Los juegos de historia y de narración no me interesan mucho O sea Que lo jugaremos seguro Pero ¿Te ves roleando? Ya lo hice No es mi No es mi No me llama roleado No me llama roleado Sí, ya estoy Vale Tu top 3 de horas que me has echado en un juego Minecraft Geoesser y creo que el tercero Rust Creo ¿Vale? ¿Rust más que The Divers? Sí, piensa que en Rust he estado en Egoland 1 Egoland 2 y en y en Bellum He estado en 3 series de que a pesar de que eran series cortas siguen siendo 3 series ¿Cuál crees que es el país más sobrevalorado? Actualmente Narnia sin duda Narnia está sobrevaloradísimo Y depende de cómo también Astorska te detienen por nada en la aduana No, no, no en Astorska mola mucho el país pero te detienen por nada en la aduana son unos cabrones Genovia Genovia bueno, Genovia me cae bien la gente de Genovia eso sí pero luego el país sigue un poco soso la verdad Zamunda bueno nada, Zamunda son simpáticos tiene un príncipe ahí muy muy simpático Asti no Wakanda mola Wakanda mola bastante ¿Ya votaste en los Slam? no pienso votar en los Slam ni a punta pistola si estoy en organización no puedo estar votando ¿Cuál es la patarabuela de la uva? la uva pasa qué chiste Baeza ha tratado mundos lo agradezco me va a dejar todo más muchas gracias Baeza no, yo no voto en los Slam chat o sea no por nada al revés votad por favor pero no puedo estar en miser repicando que dicen o sea sí ya estoy no, no, no baja por culpa de la celucita de los cojones primera vez Escocia o Irlanda Escocia sí en fin de año en la presentación de los Slam erais el yin y el yang Gref y tú sí, somos como la noche y el día o sea Gref y yo juntos somos la noche y el día Creo que vosotros nos comprendemos bien Gracias por ver el video ¿Qué es lo que nos ha extendido? Gracias por ver el video Gracias. 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 Y agradecido. Saludos. ¿No te aburre jugar a eso? No. He jugado muchas otras cosas esta semana. ¿Y tu serie de Minecraft la harás? No. Bueno, igual con el tiempo. Ahora mismo yo, Minecraft, si hiciera algo de Minecraft sería volver a QSMP. Pero no quiero hacer más Minecraft de momento. ¿Los profesores deben volver a votar? No. Solo vale el puntuaje que ya se ha dado. O sea, actualmente, seguramente, bueno, mañana ya estará, ya se sabrá quién, bueno, yo no lo sabré, pero supongo que en la organización ya sabrán quién es el ganador. ¿Aún lo puedo votar? Supongo que sí. No, sí. ¿Cómo que supongo? Sí. No puedo votar. No. 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 ¿Crees que habrá otra serie GTA Roleplay? Sí. SpinRP vuelve ya mismo, ¿no? No sé qué día, pero sí que vuelve ya mismo. No. 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 No sé el final. Esto. Aquí y aquí. Esto sí, vale. Pam, pam, pam y pam. ¿Qué opinas del rumbo de Twitter? Hay cosas que están muy bien, cosas que están muy mal. O sea... ¿Es original de PC? Ya, pero original de PC, las puntuaciones no tienen nada que ver con estas. ¿Qué tal fue? ¿Quién que se miró en TikTok? Muy mal. Por alguna razón... Bueno, hoy hay poca gente en TikTok, ¿eh? También, sábado por la noche, no es gran día para hacer directos. Pero aún así hay 6 o 7 veces más gente que la que había en el link que se miró en allá. Esto así, así. Y así. ¿Vale? Vale. Aquí, aquí. Y... Merda. Bueno, bastante bien, ¿eh? Listo. Listo y listo. ¿Vale? ¿Cómo que bueno, gente? Si hay 600 personas, 3 de la madrugada. Pues porque ahí ha habido días que hemos tenido casi 4.000 personas a las 3 de la madrugada. ¿Quién es Paul? ¿El chat o la vida en general? ¿Qué tal lo veo peor en los días sin venir a cuento? Somos señales chicas, son OnlyFans. No. Twitter tiene que hacer algo con la publicidad. O sea, la cantidad de mierda que hay en la publicidad de Twitter no tiene ningún tipo de sentido. O sea, entre tweets de porno por todos lados. Por todos lados. O sea, ahora mismo no puedes abrir un hilo en Twitter porque... En directo porque se te cuela una pinga por ahí seguro. La cantidad de pornografía que hay es insultante de manera innecesaria. Y luego todos los criptobros de mierda con el trading de no sé qué. Qué asco, de verdad. O sea, y todo eso es public, ¿eh? O sea, que... Entre los anuncios de criptos y la cantidad de sexo que hay es como... Qué pereza. Yo no entro a Twitter para eso. Las notas de la comunidad funcionan muy bien, eso sí. ¿Crees que hay que controlar más la cantidad de Twitter? Sí. La verdad es que sí. O sea... Porque está bien la plataforma y ya pilló un buen ritmo. Pero lo de la publicidad es un asco. O sea... Que a mí no me importa que haya publicidad. Pero que no sea publicidad asquerosa. O sea... ¿Me vuelto oficial Fall Guys? ¿Aún lo juegas? No, ahora hace tiempo que no. Pero es un buen juego. ¿Te quieres suscribir en TikTok y no se puede? No, en TikTok no te puedes suscribir. El canal. El no regula. Ya. Que se nota. Vale. ¿Te juntarán? No. ¿Se han sido los hilos dentro del hilo? ¿Se que hay gente que vive eso? No. La gente no vive los hilos de Twitter. De verdad. El típico este que cada día hace un hilo de... ¿Sabías que no sé qué? Es puro egocentrismo. Porque yo tengo niveles de vistas muchas veces parecidos. Mierda. Al de esta gente que estamos hablando de 40 o 50 millones de visitas al mes. Y ganas miserias. Y ganas miserias. De verdad. O sea, yo el mes que más he ganado en Twitter. Con 50 millones de visitas. Una cosa así. Una auténtica burrada. Igual han sido 18 euros. Es que no te merece ni la pena el tiempo que dedicas a escribir un hilo. Créedme que todos estos que hacen el de... El hilo de... Síganme y las llevo por este viaje. A través... Ganan... Dos euros. O sea... Lo pagan en el verificado. Al menos a mí me lo regalan. Cuando tienes más de un millón de seguidores. El verificado te lo regalan. Pero toda esta gente... Lo pagan, ¿eh? O sea... Y ni la renta. Es egocentrismo puro. O sea, esa gente es... Además hay un par de tuiteros... Haciendo full hilos todo el tiempo. Y luego los de los hilos de... De... La IA... Y el futuro de internet. Y pensas... Madre mía, la gente. Algumas motos por. Yo hago hilo de su vez en cuando. Pero porque me apetece. No sé... Ahí se ha tocado. ¿Me puedes sentir con Twitch? Sí. Sí, es. Sí. Sí, sí. ¿Has visto el récord que he metido Pedri con Ibai? Sí, pero el de Pedri es en móvil. El puntaje es diferente de este. Sí. El verificado ya no vale de nada. Cualquiera lo puede tener. Nunca ha valido de nada el verificado. Yo nunca he entendido esa obsesión por... Guau, es que tiene el verificado. Yo el verificado lo tengo desde hace muchos años en todas las redes sociales. No te hace mejor persona ni más importante. No importa la mierda el verificado. Verificado es... Comprobar que es esa persona. Punto. Quien haya gustado el verificado como para hacerse ver que es alguien más importante es un indécil. Sin más. Porque no. Lo único que hace es... Verificar... Es... Y... Lo único que hace es... 쓰고... Es... E... Lo único que hace es... Gracias. 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 ha sido en TikTok desde hace casi dos años. Camino dos años. Esto aquí. Aquí. Vale. Bien. ¿Viste que hay un only up 2? Sí, no me interesa una mierda. Y ojalá no se ponga de moda esa basura. Porque ya tuvimos bastante con el only up 1. Me volvió el Scarface. No me arrepiento de nada. Buena película. A mí me parece. Esto aquí. Y esto así. Perfecto. ¿Qué opinan los NPCs de los directores de TikTok? Que cada uno haga lo que quiera con su vida. Me preocupa más la gente que gasta dinero en esas mierdas. pero que haya gente haciéndolo, pues qué mameda. ¿Tú tú? ¿Tú tú de pelis recientes? Wonka. Wonka. De las pelis recientes es creo que la que más me ha gustado. Con diferencia además A ver si se aguanta ahí de pie No Sí Ya está ¿Acabó el estigma ya En el bajo nivel de cine español? No La gente sigue pensando que hacemos muchas basuras La socialidad de nieve que ahora la han subido en Netflix Yo es que la vi hace muchos meses Yo la vi en agosto o así Y me gustó Tampoco me apasiona Hoy he visto a Grefg hablando de la película Como una película que le ha cambiado la vida Y es como Está bien Está mejor que la antigua A mí ni eso La antigua me gustó mucho La antigua es diferente Yo no soy tan 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 O sea Está bien Pero la parte del medio A mí se hace un poco pesada Tiene una muy buena película Pero no A mí se hace un poco Pero está bien Vale Aquí Y aquí Aguantar ahí Mierda Se lió Se complicó La gente está A unos sobrevivientes Y ellos Andan muy entusiasmados con la peli Hombre Entiendo que La sociedad de nieve Es Mucho más Fidedigna Al relato Original Que no El viven Evidentemente Y así Acción Ya Arian Guión Bajo a mi Diceo a Paul Guapo ¿Qué tal Arian? Precioso Adivina ¿Con quién estoy Irl? ¿Quieres una pista? ¿Con quién estás? Bueno Hay el emote El emote De Mauri Es Es la La pista Puede ser ¿No? Así Así Ay Dios mío De abajo ¿Es la última Colección de Funko Pops? No Tengo 3 o 4 Pero Porque me los han regalado Y alguno Que he comprado yo Pero No soy muy de Funko Me gustan En mi opinión Por gustos Creo que Bayona Es de los mejores Directores de España Sí, sí, sí Sin duda A mí Me gustan mucho Sus pelis Y la sociedad A mí me gusta mucho Pero insisto Que Se me hace Que no es Tan, 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 tan Tan Me da la sensación De que la gente Se vuelve un poco loca Y la peli está muy bien Pero Yo creo que Bayona mismo Tiene películas mejores A mí la de Tsunami Me gusta más Acción Arian Arian Guión bajo Ami Dicen op Tiene una espada En su emblema No es de México Subid fotos Directamente Suban fotos Directamente ¿Qué coleccionas? Películas Es lo único que coleccionas Lo imposible Lo imposible es la mejor A mí Lo imposible Me gusta más Acción Que la Que la actual Pero bueno Son buenas pelis Tukox9 dice Chircien Gran maestre Realmente yo opino Que deberían existir Más streams Como el de hoy De Mr. Hathger Y más películas Como la de Samuel Jackson En Snake on a Plane Pues El stream de Jagger No lo he visto Sé que estaba haciendo uno Porque he visto Que estaba en directo Pero no he visto Lo que ha hecho Pero seguro que está genial Así No No se van a pillar esas Mierda La acabo de liar bastante Vale Pues puedo hacer un combo ahí Aquí Y aquí Vead los Critic Choice Si los emiten en algún sitio Sí Si tengo que buscarlos mucho No Es que no sé si los emiten Por televisión Y los de mí No me interesan La verdad A mí me veo Si invisible Justo hoy He visto La Sociedad de Nieve Que ha venido Bayona En un coloquio y tal Y no me ha gustado tanto Como la gente me decía Es que yo creo Que en la Sociedad de Nieve Ahora va a haber un ciclo Va a haber un cambio De opinión La gente está diciendo Demasiado obra maestra Y ahora va a aparecer Mucha gente diciendo Pues no es para tanto Pues un besazo Y un abrazo Te darían Muchas gracias Y a ver la foto luego Mierda Pues eso La sensación La sensación De con la Sociedad de Nieve Es que Hoy por ejemplo Cuando Estaba Grefg Diciendo Esta película Me ha cambiado La vida Es increíble No sé qué Estaba pensando Mucha gente La va a ver Y a mucha gente Que le gustaría Bastante Van a acabar diciendo Bueno no es para tanto ¿Sabes? Como Ay Es mejor Decir que está bien A secas Y que la gente Se forme su opinión Que dar unas expectativas Que luego igual no cumple Porque Si la vendes Tan 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 bien Hay pocas peles Que soporten O prácticamente ninguna Que soporte el Obra maestra Total absoluta Y que Alguien no diga Ah pues Pues a mi no me gusta tanto Entonces Que nada es una Es por eso Es que yo creo que Es eso Y a mi me gusta Insisto eh Creo que es una buena peli Que está muy bien hecha Creo que A la parte de la mitad Es un poco densa Eh Pero Pero no es tan Obra maestra Como están diciendo ahora Que se ha puesto de moda Decir La mejor peli de la historia Uff Cuidado cuidado Espera Igual Parecísima importancia Cual es Personas maestras Que eso da igual Porque cada uno Tenemos nuestro gusto Y a cada uno Nos van a gustar Cosas diferentes Y nos van a gustar Por razones diferentes Y está bien que sea así Así Y así Aquí Y aquí Vale No va a bajar ¿Es que es alguna canción De Joaquín De Joqui Joaquín Joqui El editor de Auron Viste el imperio del sol Buenísima Igual no obra maestra Pero muy muy buena De Joqui Le he hecho dos videoclips En su vida O sea No solo Conozco canciones de Joqui Sino que le he dirigido Dos videoclips O sea que Sí Estoy de aquí Estoy de aquí Ayer vi la gran familia Que es el blanco y negro Pero si está Bueno ahora Familia es muy buena El director de geografía Se apicla Se me ha cambiado ¿Se caerá? Sí 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 Vale Vale Para ti Te explico Si es una obra maestra Para mí China de paradiso Por ejemplo Vale Esto aquí Esto aquí Vale Ni tan vale Voy a intentar meter Esto aquí En medio No entra Pero esto aquí Sí Y esto puede ser Un convoy Bueno Mierda Ay Acción Luego lo miro Que sepas que este plan inició Gracias a ti Un besazo enorme Y un saludo Arian Muchas gracias Luego en cuanto acabe el directo Miro el Discord Muchas muchas gracias Sí Y así ¿Qué opinas de los Slands? Que estoy cansado ¿Cómo era? ¿Cómo es el meme? Estoy cansado No sé qué Jefe Maestro Baeza Trotamundos Dice Paul Cinema Paradiso Fue la película Junto con Gran Torino Que me impulso a estudiar Cine e interpretación Alfredo Un saludo Y Baeza A mí Me motiva muchísimo Las dos felices La Torino no tanto Pero Estoy cansado Jefe Chaco No sabía Estoy cansado Jefe O sea Resumen De los Slands Estoy cansado Jefe Hostia Se van a juntar Esas No Qué de coña ¿No? Qué pena De las fresas Que hay en medio Qué pena Porque es que Las dos piñas Están a punto de tocarse Cuando juegues Among Us Yoshi Me han invitado Al lunes A jugar Among Us Y no puedo Porque tengo un compromiso Pero Otra gente Lo va a jugar El domingo O sea que Vais a tener Among Us La semana que viene Casi seguro Sí Ahí te gustaría Tener un premio en Island No Me da igual O sea Ni si ni no Igual con Goya Es Todo lo que sea Reconocimiento de trabajo Bienvenido sea Pero Among Us Es bastante indiferente Al final Creo que es guay Que te lo den Pero si no te lo dan Tampoco pasa Y así deberíamos Tomarnos todo Como que No pasa nada Si lo tienes Si no lo tienes Y te alegras Si lo tienes Ya está ¿Tú tienes la trayectoria? ¿Qué dices? Yo solo llevo Tres años en directo Hostia Eso ha quedado rarísimo Esta partida Ay Se quedó rarísimo Esta partida Que rabia Venga una más Proberaste de tirarte las frutas Una esquina Sí Ya Esta broma Ya la hemos hecho varias veces Y así Y así Vale Fruta fruta Una última Sí No Última Y ya está O sea Esto sí que ya es Empiezo a estar ya con sueño Ya sé Yo Los sábados Y esto Estoy canchado Aquí Ahí Perfecto Lo tengo que estar Poner de izquierda De derecha Las frutas Sí Pero una vez Empiezan a crecer Ya da igual Como te las coloques Porque se van a subir Solas Vale Que se lo hayan querido preparar Con tantos días de antelación Y casualmente el lunes Sé con antelación que no puedo O sea que El lunes Yo tengo Un compromiso familiar Y Si acabo temprano Estaré en las nominaciones De los De los Slam Pero si no acabo temprano No estaré ni en eso O sea Que Va primero Un compromiso de familia Que el streaming Esto sí Esto sí Y esto sí Vale Oye bastante bien Vale 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 Voy a intentar Buildear por ahí A ver si esto Esto se da Y esto aquí Vale Entonces esta voy a tirar Aquí en el lateral Y esta aquí Esto sí Y esto Y esto Vale Poco a poco Vamos intentando Buildear Pero es que Las que se me escapan Muchas veces Mi problema es que Tiro demasiado rápido La mayoría de tu público Es de 18 Más Depende de la hora Depende de lo que Esté haciendo Depende de muchos Faktores Si estamos en Minecraft A veces hay gente Más joven Si estamos en GWS A veces hay gente Mucho más mayor Va a horas Y todo está bien Yo Todo el público Me sirve Mientras estéis aquí a gusto Yo también Vale 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 Este no cae en medio Vale Vale Tocarán 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 Vale Perfecto Hostia Este combo es Se ha quedado Una ahí en medio Complicada Pero a ver si va a tocar Vale Bien Están en los Rebels De DilloJuan No No, no, no No soy muy fan Yo de los Twitch Rebels Eh A mí competir Me da pereza La verdad Principalmente Porque soy malo Pero Aparte es que Me da mucha pereza Competir con más gente Si te fijas En los últimos Rebels Ni he competido Ni he participado Ni Estoy bastante al margen De este mundo Pero oye Eso es lo mejor Y que salga espectacular Eh Que seguro que sí Vale Aquí jugamos cosas de Chile Exacto Vale Vale Y así Tienes la niña Que está detrás de ti Probablemente sea la monja Del juego de terror Que hemos jugado antes Que era muy pesada Vamos Que se quede ahí Es de tal Así duermo acompañado Ahí Ahí Y ahí Perfecto Me perdí el juego de terror Ah Está gracioso Echale un ojo Luego te ves el resubido Ha estado La señora blanca Pues el demonio Que también Estaba en el juego Eh Nada Así Mira Haremos un Un picnic Nocturno Así es A ver ¿Quieres hacer quedadas? No ¿Cuál fue el primer youtuber Que te entretuvo mucho? Pues no sé decir La verdad Eh Hay un juego De gestión Estil de Star de Ovale Que se llama Graveyard Keeper Tienes que administrar un cementerio Es el que hemos jugado Esta noche ¿No? No 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 Va Ahora sí La última Ahora sí Que sí La última Última De La última Me voy a dormir La última De Tengo sueño Me voy a dormir Esta es en Twitch Que rabia Me da Que no No llegara A los 3000 Eh O sea Si tuvieras que elegir Entre Aaron e Ibai ¿Quién elegirías? Eligiría tener gente Que no me hace preguntas Estúpidas Como esta No tenemos 12 años No tengo que escoger Entre mi padre Y mi madre De verdad Que a veces es como ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Pero qué crees? Que estamos en el patio En colegio Y tenemos 11 años Maduren Va ahí Si tuvieras que escoger Entre tu padre Y tu madre Hombre La pregunta es complicada Pero mi padre Falleció hace 20 años Pero bueno Entonces está como fea Eh Los únicos de Paul Son como los llamados A las horas del teatro Si Twitch cierra Que lo dudo ¿Cuál sería tu plataforma De streamear? Pues no lo sé Si algún día Twitch cierra Que yo dudo muchísimo Que sea así Pues decidiremos Si Ya así La música es súper chile Bueno para los de Twitch Que los de Tik Tok Escuchéis la música Volveréis a jugar ¿Volveréis a jugar Among Us? La respuesta rápida Es no Puntualmente sí O sea Una vez cada Tres meses Vale Más no O sea De hecho el lunes Hay un Among Us Que si hubiese estado disponible Es probable que hubiese jugado Pero Así como regularmente Este juego Among Us Está muerto Y está bien que estés Sí Sí Se va a tocar Bien Y el nuevo Among Us está muerto Es un juego que Tendría A ver Si encontrásemos Una dinámica Diferente de jugar O O un nuevo mapa O algo que fuese Diferente Sí Pero jugar Por jugar Como siempre Yo creo que Se puede hacer Puntualmente Que te digo La semana que viene Casi seguro que se juega Pero Es un juego Que ya no da De sí O sea ¿O sea Among Us diferente? No creo Sí Hay versiones De Among Us Al final Este The Thal Company No está lejos De lo que es El Among Us Esto lo voy a hacer De aquí No puedes ver Tu puntuaje mayor Del juego Camila Gires el móvil Y le das a tu pantalla Y ahí puedes ver La puntuación Completa Del 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 juego El juego Sí Y así Sí Vale Vamos aquí Vamos aquí Te gusta vino No No tomo alcohol Bien Aquí, aquí, aquí Tira esto aquí en medio A ver si esto lo buildeamos un poquito Mierda Vale 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 A ver si se tocan estas dos Mierda No, no se van a tocar ¿No? A ver si se tocan Vale Porque este había que bajarlo un poco Pues ha vuelto a subir Esto es Among Us De 2020 Pues mírate los vídeos No han desaparecido Ahí están Y lo mejor Lo mejor que ya no se haga eso Es porque ya no hay pandemia O sea, para volver a ese mundo de Among Us Tendríamos que estar todos encerrados en casa otra vez Y Dios no lo quiera O sea, yo Among Us Está guay Pero me recuerda Que estábamos encerrados en casa En plena pandemia Ojalá No vuelva nunca a eso ¿Qué opinas de Minecraft? Lo jugaré esto al rato No Lo juego a menudo Pero todo el rato no Mierda La celestia de esa me la han liado Ahí la fresita Ha sido algo Ah ¿Se van a tocar las amarillas? No Sí No Sí, sí, sí Se tocan Se tocan Se tocan ¿Vale? Uf Menudo combo Ah No se me van a jugar un rato Para recorrer esos tiempos Ya, pero Ni nosotros somos los mismos Ni O sea Jugar a Among Us Ha cambiado mucho Ya nos conocemos demasiado Todos Ya no somos el grupo original Cuesta mucho Sería imposible Por horarios Por días Por Como hacemos los streamings Sería imposible Juntar al equipo original De Among Us Y para mí es como Pues que esa época ya pasó Entonces De vez en cuando Jugar por la nostalgia De buen rollo Vale Pero que nunca volverá a ser lo mismo O sea Voy a meter esto aquí Y aquí Aquí y aquí Y aquí Uuuh No, eso va a quedar en medio 100% seguro Pues nada Hombre, Mary ¿Qué tal, Little Mary? Me han dicho que se está jugando A Dave the Diver ¿Es verdad? Juegazo, eh Esto así Y aquí Casi Sí se me ha liado Sí se ha pasado por antes Que yo se me ha hecho Pues oye, mira Si has jugado hoy el Dave the Diver Reconocerás esto Tengo Tengo un malecín de Dave the Diver Me lo mandaron los del Los del juego Con una figura de Dave the Diver dentro Es una auténtica maravilla De mis juegos favoritos De los últimos años Sí, sí Porque me lo hice entero Fui de los primeros Que se Se pasó el Dave the Diver Entero En directo Acción Aquí Aquí está Fiesta de pelucas En el chat Aria Guión bajo Ami le ha regalado Una suscripción De nivel 1 A Little Guión bajo Mary Muchas gracias Por ser súper Regalada A Little Mary Y un besazo enorme A los dos A ver Sí Vale Ahí está ¿Cuántos son el Dave the Diver? Pues no sé Son bastantes Uh, larguito A mí me gusta mucho el Dave the Diver Creo que es de los mejores juegos del año Con mucha, mucha diferencia Infravaloradísimo Se me va a liar esto ¿Eh? Así A ver Baja Vale 162 No está mal Tiro esto abajo A ver si baja A ver si puede hacer un pequeño combo ahí Tiremos esto aquí ¿Bajará? Hay No 2028 No puedo irme Era No era la última Lo siento Es que Es que No puedo O sea La vida No, no ríais No ríais Yo sí Es la última De la última O igual La última De la penúltima Estas cosas pasan A ver Esto es como cuando eres adolescente Y estás jugando a fútbol Y con tus amigos Y te llama tu madre Paco Me dice La última Hoy no hay Geoeser No, hoy no Geoeser he descubierto que Lo juego mucho Porque lo juego Pero tengo que encontrarle El punto De racionarlo Para que No me canse de él Entonces Hoy Hoy lo descansamos Mañana lo jugamos seguro O sea Geoeser tengo un problema Que me vuelvo adicto Entonces Lo quemo muchísimo Lo quemo muchísimo Y luego me da como 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 estoy Dos o tres días Que no me apetece Jugarlo Porque lo he jugado mucho Entonces No, no le quiero dejar Geoeser ni que me maten Además Han empezado de nuevo Con los campeonatos mundiales Hoy estaba viendo Que están haciendo Las regionales De Geoeser Y he pensado Hostia Y si les escribo Les pido El co-streaming Porque me lo dan seguro O sea Entonces Cuando lleguen a una final Seguro que les pido El co-streaming Como otra vez Vale Esto así Ah ¿Qué pasa con el modo Que llevas como 500 rachas? No Estoy como en 1500 de racha Lo sigo teniendo No, no Yo no he jugado De ser ni que me maten Es mi main Me gusta muchísimo Lo que pasa es que Hay que aprender a Eh Bien Hay que aprender A dosificar las cosas Esto vuelve a ser 100% stream De suica No, pero hoy no Eso es porque Se ha entrado tarde Porque hoy hemos jugado A un juego de terror No, hemos jugado Primero a un juego Que es como El limbo Juegazo Luego Hemos jugado Un juego de terror Luego ¿Qué más hemos jugado? Hemos jugado Otro juego intermedio ¿No? Hoy hemos venido a las frutas Ah no ¿Quién quiere ser millonario? También hemos estado jugando Hoy hemos jugado Como 4 o 5 juegos En directo Por eso Tiene la cárcel ¿Vale? Siempre cuando yo me meto Te miro casi siempre En suica Bueno, porque Entráis en unas horas Muy concretas Pero Pero aquí hemos jugado 5 juegos hoy Tranquilamente Y así Vale 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 muy bien No sé Me parece difícil De narices Mary es ponerte O sea Es Darte cuenta De lo de la Círculo de evolución Que fruta lleva A la siguiente Y ya está A ver si pudiese bajar esto Un poquito No Tuve que bajar hacia abajo Se me ha quedado Esa cerecita ahí en medio Que me va a tocar un poco Las narices Voy a intentar A ver si No No la lío mucho Vale Vale A ver si se han juntado Ya puedo hacer Un remake Aquí De cosas Vale Esto aquí Y aquí Vale Ojo Bien Bien Oye Ni tan mal Una serie de minecraft Que vayas a participar Aproximadamente No No Estoy Estoy bastante en modo De Yo soy de los que piensan Que actualmente Lo que nos iría bien A todos Es jugar un poquito De variedad De todo el mundo De Y que cada uno Intente construir Más comunidad Y que no juguemos O sea Jugar en series Está guay Pero Quizá hemos explotado Demasiado de eso Entonces Molaría Un poquito Un poquito De variedad Variedad entendida Como tiempo con nuestra comunidad Charlando Como esto Que te pones un jueguito Tranquilo Y que podamos hablar Con la gente Y todo eso Porque a veces Si que es cierto Que para mi Me es muy fácil Prender una serie Y ponerte a hablar Con alguien Y ya Pero mola Mola de vez en cuando Una temporadita Así De ya chatting Jugando a cosas ligeritas Y charlando Y intentando Que haya comunicación Con el chat De manera muy masiva Yo lo echaba de menos Y la verdad es que ahora Ya llevamos unos meses así Y estoy muy contento Y que no importa Que de vez en cuando Pues nos juntemos Con más gente Y jugamos a más cosas Pero Que el main Mío Quiero que sea Principalmente Charla con vosotros Crear comunidad Sin olvidarnos De los amigos Evidentemente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero porque en 6 meses más Están todos Hasta la colonia Del variety No porque Es que Hago una más Porque ha sido un atraco No 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 Es que ha sido un atraco O sea Si no hubiese sido un atraco Hubiese Hubiese acabado Pero es que ha sido un atraco Más normal De este juego Me acaba de robar O sea Y en cuanto a lo que decíamos De la variety Yo es que Mira Ayer nos cascamos Que 4 o 5 horas De puro charlar Sin nada más Ayer Ni 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 jugaba cosas O sea Volvieras a QSMP Si si A cuesta Ayer me casqué No se cuantas horas Charlando Sin más A mi eso me gusta Alternar días de charla Hablar de cine Ahora vienen Semanas de Full Hablar de cine Porque Vienen los premios Gaudí Los Goya Los Oscars Habrá especial de los Oscars 100% De hecho Quiero abrir directo Por la mañana El día Las nominaciones De los Oscars Que va a ser un directo Tempranito Dos de la tarde O la española Hablando de las De las nominaciones En directo Y Y luego habrá directo El día Los Oscars Claro que si Como hubo el otro día En los Globos de Oro ¿Cuándo es los Goya? El La semana antes De los Slam Nunca acuerdo Los Slam son el 16 17 Pues eso es el 10 Y nos vamos a Xocer Y yo A los Goya No es broma O sea Vamos a estar en la gala Los dos Que igual Hacemos un directo Desde Valladolid Creo que casi seguro Hacemos mi RL Desde ahí ¿Dónde son los Goya? En Valladolid Pues la idea Es hacer Un IRL Desde Desde la ciudad Por la tarde Los dos vamos De invitados a los Goya Porque yo soy académico Y luego igual Luego a la noche Hacemos un directo juntos O el día siguiente No sé Hago así Así que Y luego ya vendrá El especial Oscars Que eso ya será En marzo Creo Ah Y a los premios Gaudí Que son los premios Del cine catalán Voy con Navarrosa Que igual De calentada Nos Hacemos una transmisión Desde Desde ahí Como sería gracioso Hacer un Un directo De una gala Desde el No del backstage Pero desde La fiesta posterior Vale Aquí Aquí Y esto aquí Vale Que se denomina El cine catalán Del año ¿Quién es mi playlist De música? Mira Te paso el playlist Exacto Que estoy utilizando Ahora mismo Es de una página Que se llama Epidemic Sound Es una página La que Pago un tanto al mes Y me dejan poner música Con derechos de autor Bueno O sea Pago por poner las músicas Con lo cual es 100% legal Pero Aunque no tengas cuenta Creo que puedes escuchar La Los playlists Igualmente Si Si ya está Perfecto A Axel Le puse De tarea Que Se viera Las peles De los Goya No todas Pero que se viera Las principales películas Y Creo que Estaba en ellos Dos días Vale Si La partida anterior Estaba para recoger ¿Cuántos años tienes? 47 Estoy ya A punto de jubilarme O de morirme Eh Ojo Bueno Oye Está bastante bien Se limpió Bastante bien Me han quedado Algunas ahí en medio Pero bueno Uy Mierda Ahí está Tiro esto Y tiro esto aquí Se juntan Y se juntan Bien Ya hizo tener Completo Axo Creo que no Pero también Le pasé la lista De películas Antes de ayer Vale Creo que voy a meter Esto aquí Y voy a Buildear desde aquí Aquí Vale Acabar todas las peles A tiempo Yo creo que sí Le he dicho a Axo Que se mire Siete películas Creo que han sido Siete y diez No me acuerdo No son tantas películas Aunque se vea cinco También ya está O sea Yo simplemente Quiero que él tenga Una idea De lo que va a haber Y las nominadas Al menos Y si oye Si le entramos Las ganas De que vea Cine Español Pues bienvenido sea Le he dicho Que lo primero Que se vea Es la 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 Sociedad de la Nieve Que yo creo Le va a gustar Son buenas pelis Bueno Va a gustos A mí De este año Las nominadas Hay algunas Que me gustan mucho Y otras que no me gustan Entonces Hago una recomendación Para ver Te recomiendo mucho Si no la has visto La película Tetris No es broma Sé que parece una broma Pero yo creo que Tetris Es de los mejores thrillers De los últimos años Una peli muy Muy chula La tienes en Apple TV Lo pongo aquí Ahí se me complica un poco Lo tienes en el lateral Vale ¿Cuál otra de Apple TV Te recomiendas? Hay una peli Que se llama Greyhound Creo que es Es una peli De submarinos Con Tom Hanks Se iba a estrenar En pandemia Y en plena pandemia Decidieron estrenarla Directamente en plataforma Muy chula La de la teoría Bueno no sé Si habéis escuchado Una de la teoría Dicen Que no existe Ninguna película De submarinos mala Y si te lo paras a pensar Todas las películas conocidas De submarinos Son buenas todas Es surreal Pero Se cumple bastante ¿Cómo se llama? Greyhound Bueno Busca Submarino Tom Hanks Solo tiene eso Pero no sé Que tiene las pelis De submarinos La caza Del turbe rojo Cada 19 Dashwood O sea La cantidad de pelis Buenas que hay En submarinos No tiene ningún Tipo de sentido O sea ¿Por qué? No lo sé ¿No te son gustales Submarinos? Pues funcionan bien Para gusto Los colores Amigos Apple TV tiene un catálogo decente La verdad es que sí Mierda Se ha tirado mal El catálogo de Apple TV Está bastante bien Voy a empezar a bajar esto Y aquí ¿Has visto las pelis de Godzilla Que se han salido Las dos últimas no Pero con ganas de verlas O sea No las he visto Por falta de tiempo En fin Ahora sí que sí Uno que se va a descansar Que ya son Ya es Uy Ya son horas Así que No vamos Yo me voy Vosotros no sé Yo me voy Uy Espera Yo me voy a la cama Un momento Que ponga los créditos Rock credits live Pues nada Volvemos mañana Volvemos mañana A las 10 y media noche Hora española En Twitch Con No sé La verdad es que Variedad Como hoy Como ayer Como pasado Así que haremos Un full variedad Así que Si os apetece volver Esta es vuestra casa Y os lo agradeceré Mañana me apetecería A lo mejor hablar de cine Hablar de películas Así que Pasaos por el directo Si os apetece Y Haremos También algún tier list Que también hace mucho Que no hacemos Y algún jueguillo También tengo ahí Preparado Tenemos un montón de cosas Como siempre para hacer Así que Mañana a las 10 y media noche Más y mejor Como siempre Muchas gracias a los mods A toda la gente Que se ha suscrito Resuscrito Mandado bits Mandado subs Regalado cosas en tiktok Que también Hemos directo Arretitos por ahí También un abrazote A toda la gente Que Ha mandado bits A toda la gente Que ha colaborado Besito enorme También a toda la gente Que ha escrito en los chats Tanto el de tiktok En el rato que estamos Ya sabéis que en tiktok Abrimos Una horita Una cosa así De vez en cuando Para hacer un poquito De suica Y Que nos conectéis Un poco más Y si queréis Veniros A tweet Así que Mañana a las 10 y media Volvemos Un besazo A los que escribís en el chat A los que no escribís Pero también nos hacéis compañía Todas las noches Agradecido Y un resubido Un resubido saludo Iba a decir Un saludo A los del resubido Muchas gracias Así que besos Abrazotes Buenas noches Buena it Y recuerden Sean buenos Y si son malos Vienen al chat O al discord Y me lo cuento Hasta mañana gente Besitos Gracias por todo Chao chao Y descansad Buena it Gracias por ver